También, y ahora estamos dando pie formal, una de mis favoritas de su arsenal de remeras. Pie formal. Mirá el lugar que ocupo. ¡Qué maratón! Disculpa, ¡manatón, vení! Su sede... Llega un especialista en periodismo político en la República Argentina. Hola, Tomé. Hemos conformado la mesa Cuatro Gordos Hablando de Política en la jornada electoral para unas... Se hizo realidad. Para unas 86.000 personas. Nuestra propuesta es la siguiente. Vos hablaste poco hasta ahora. Vos venís siendo moderador. Venimos a escuchar y a aprender. Venimos a preguntar. No seas hijo de puta. No seas hijo de puta. Vinieron armados los tres para ser bueno. Ahora cuatro gordos, así que bueno, ¿cómo la ves? Yo estoy para lo que sea, estoy para lo que sea. No anda mi icos. No anda tu sonido. De hecho, mi plan es... ¿Tocaste vos? Es que yo no me voy a ir de acá sin ver a Prezi.duca en el establecimiento. ¿Y a qué hora caerá Prezi? No sé, pero... Ay, no sé a qué hora llega. Acá tenemos a la enana, a la subus, en el centro de cómputos. Claro, me parece que es el cable. Che, me duele la cable. Es el cable, es el cable. ¿Me pasas en un link? ¿Números de qué? ¿Un link? ¿Entra en YouTube? ¿Basura? Sí, está empezando a dar Mati. ¿Cómo viene la cosa, che? ¿Estás para decirlos al micrófono? Falta más latón. No, no, pero tenemos... ¿Hay data? Tenemos data. Empezamos a tener data de a poco. ¡Eso! Yo solo vine para ello. Para recibir data vivo. Para los números. Procesar data. Quiero números. Tenemos a nuestro ser humano data en este momento en corta. Mati Mousset. Mati Mousset. Sí. Así que cuando quieras... Ahora, inauguramos la mesa cuatro gordos con un poco de data de realidad y números. A ver, Mati. ¿No lo tenemos? Pero léemelos. Los tenés vos ahí para... Hay problemas de coaxil. Él tiene su... Él son los datos. Entendí mal, perdón. Salir con Mati, decías. Bueno, enchufémoslo y en cuanto se pueda, le damos. Después, en algún momento, tenés un ibuprofeno. Está coordinando a vos así. Capaz... ¡Alfredo, Alfredo! ¡Sí, sí! Tranquilo, Flávio. ¡Claro! La verdad es data. Lo estoy intentando, pero no... Son dos, ¿no, Alfredito? Dos, si sos flojito. No importa, no importa. Tres y te la aguantás. Es este el tuyo, pará. Mirá, hay varios. Este que... Este es el tricky, ¿eh? Son tres las dosis. Pero tiene distinto, mirá. El tema... ¿Nada? A ver. Sí. Gracias, Tony, gracias. Cuando el problema es de refrio y esas cosas, tenés que preguntarle a Germán. Y cuando el problema es un poquito más grave, tenés que preguntarle a él. Sí. Yo aporto test, distintos test, yuyos. Alfredo, ¿vos qué onda tu votación? ¿Fue fácil, sencilla? Sí. Venía asustado porque los grupos de WhatsApp eran... Alerta total. No, dos horas, no, una hora y media. No, y no avanza. Y esto y lo otro. Y llego a votar. Y quedamos en el auto porque estábamos en la escuela de jardinería ahí en el botánico. Lindo lugar. En el mismo lugar con mi mujer. Y entonces dejamos a los chicos en él. O sea, me bajé y dije, bueno, vamos a averiguar. O sea, si esto avanza, o nos vamos para casa y volvemos uno cada uno y chau. Y entro y le digo al policía en la puerta, porque había fila afuera, le dije al policía en la puerta, eh... Le dijiste, escúchame, yo tengo cuatro gordos. Le dije... ¿Cómo resolvemos? Escúchame, los vips. Sí, sí. ¿Por dónde se vota? ¿Por Santa Fe o seguimos entrando por la acera? ¿Por dónde se vota? ¿En serio? En serio, no la otra. La mesa para influencers. Exactamente. Le digo, ¿es por Santa Fe o tengo que entrar por acá con la gente? Con la gente. ¿Tiraste algo así o no? No, 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 un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y me dice, ¿qué mesa sos? Tal. Tenés mucha suerte, me dice. No hay ni una persona. Oh, qué... Adentro, mandé el mensaje y dije, entro. No voy a dejar que... Y cuando salí, averigué por la de mi mujer y lo mismo. Así que, en un minuto, un minuto. Ah, un privilegio total. Un minuto. Un privilegio total. Salgo la parte esa que tuve que votar electrónico. Lo mismo te vamos a hablar. ¿Te pareció sofisticado? Malestar electrónico. Una poronga. ¿Pero te pareció sofisticado? El graf. Puedo poner un graf de Alfred. Alfred Montelocca. El voto electrónico es una poronga. El voto electrónico es una poronga. Pero mi pregunta es si te pareció sofisticado. ¿Qué es sofisticado, Germán? Si es difícil. Si te pareció difícil, como dice Luca, o simplemente una mierda. Y me parece, es como tener una Ferrari a gas. Muy bueno. Muy bueno. Hay algo de eso, sí. Hoy se consagra el frego. Yo lo adelanté. Es una nave espacial que tenés que doblar un papel. Un papel. Y el flaco te dice, cerralo bien porque así no se ve. Tiene todo el futuro y todo el atraso. Al mismo tiempo. Exactamente. Todo en el mismo lugar. Es una supercomputadora última generación a la que le metes un pelpa de plástico raro. Y mirá para atrás y hay un biumbo de cartón. Y decís, ¿para qué? No es el futuro. Qué mezcla. No es el pasado tampoco. Exactamente. Es un futuro retro como las viejas de Star Trek que te ponían una nave espacial pero te tenías que tocar un botón para abrir la puerta. No te detecta. O es un LED de 85 en piso de barro. Claro. Muy bueno, boludo. Es eso. Al pedo. Te hago una pregunta, Tomás. Diga. ¿Te pareció que la gente que fue a votar, porque habías tío por lo que se demoraba, pero a la vez la gente se quedaba, por lo menos lo que yo vi. Comproviso. Entonces había gente con ganas de votar, más que ausencia. El número de gente que fue a votar era de 68, dijiste. Sí, estaba rozando el 70. Tenemos una diferencia. Bueno, hay una diferencia posicional en la mesa que es que hay gente que tiene data y dice que es bastante baja, es como récord, y después está mi intuición. Y mi intuición dice que no fue tan baja. Pero recién Iván me dijo que lo normal es 70, 71, 72. Para eso. Es lo mismo. Sus números no cierran. Eso es lo que yo vengo a decir. O sea, como que nominalmente puede haber sido más baja, pero es más o menos lo mismo. Siempre vota un símil 70. ¿Hay un compromiso menor en las PASO? Sí, además. Y aparte crece después. O sea, hay más hacia la general, vota más gente en la general. Claro, por eso. Y a mí me parece, con lo que decías de las tíos y eso, yo creo que realmente el argentino tiene un compromiso cívico grande, boludo. O sea, al argentino le gusta votar, ¿eh? No hay una… ¿Hay una comparación ahí con otros países cuánto porcentaje del padrón? No te vas a venir conche. No tengo la más puta idea. Pero para… El ritual era el 48. Pero puedo afirmar cosas. A ver. Puedo afirmar cosas. En Estados Unidos vota menos gente, les chupa un huevo, les da paja, sí, sí. Votan el martes. Para empezar, no es obligatorio. No es obligatorio. Y votan el martes. ¿Se puede hablar de un tácitamente obligatorio? Tácitamente obligatorio. O sea, ya sabemos que no pasa nada si no vas, pero por eso digo, ya todo el mundo sabe que no pasa nada si votas, si no votas… Hoy cuando estacioné el auto, pensé en los 100 pesos en un momento y dije… 300 finalmente. 300. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Si ando solo a sacarlo, vuelvo. Vuelve, vuelve, vuelve. Por favor, que vuelva. Lo único que quiero es que vuelva. Pero hay ganas. Sentate con nosotros. ¿Dónde ubicamos a Carlos? Que comparta el micrófono conmigo, así yo no te voy a perder. Miren cómo enojado. Vení, ahí está. Bueno, seteate acá. ¿Hay silla o no? Sí, podemos meter ahí. Traemos una silla acá de costadito. Yo comparto con vos. Dale. Y aparte, para, mientras acomodan, yo voy a hacer algo que es… Muy buena la picada de Picadilly. No, viste lo que es. Hay que decirlo. Yo no pude comer nada todavía. Nosotros somos fanáticos de la picada. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Te falló el operativo? ¿Qué pasó? No, no, estaba acá. Hicimos rotaciones. Rotaciones de mesa. Pensé que te ibas a la tele. ¿Vas a cual tenis, Carlos? Se va en un rato. ¿Venico del bolso? ¿O te vas a vestir mejor? Ah, pensé que te ibas a calar 13 y… Para la tele tengo algo mejor. Lo único que te pego es que vayas tirando mesas, como estabas haciendo antes. Por favor. Yo voy a hacer lo siguiente. Cierro con esto del compromiso cívico del argentino. Para mí al argentino le gusta votar. Hay algo que dice, es jornada electoral. Se levanta, se come, se flaga. Tiene que ver con la vuelta de la democracia y que de ahí quedó algo de que votar es un valor. Lo quitas. Sí, claro. Un escrutinio no supera un mundial. ¿No? Pero es importante. Sí, sí. Es muy lindo. La verdad es barro. Vamos a ver los números. Compartimos acá. Son jornadas en las que suceden cosas fuertemente, Carlos. Yo voy a ir al baño. ¿Querés venir acá si está más cómodo? No, no, no. Dejo cuatro gordos con más latón. Voy al baño. Y, Ger, vos conducís. Listo. Cuando volvés vos me voy yo. Y listo. Y así va pasando la gente. Y así va pasando la gente de más de mil personas, pero no entrar. Pará. ¿No está mejor la silla esa para Carlos? Ahí está. Pero yo quedo acá. Ves, quedo acá. No, está bien. Si a esta altura de la noche tenés que titular lo que es el título de la jornada. Bueno, Masacre Electoral de Javier Mirey. ¿Masacre Electoral? Masacre Electoral, sí. Y yo le pondría como subtítulos. Es el cambio, pinta, digamos, aparenta ser el cambio político más importante desde 1946. ¡Epa! ¡Epa! Y claro, porque en 1946 llega Perón, gana las elecciones del 24 de febrero de ese año, asume el 4 de junio. Y no lo pongo, no digo que ya está hecho porque esto es la PASO, que es una encuesta. Pero si este fuese la votación definitiva, está ganando la elección. ¿Tenés los números ahí? ¿Más o menos? Tengo números. Para mí está arriba del 30 nacional. ¿30 nacional? ¿Provincia? Y está en el 30 en la provincia, sí. Pero tenés Mendoza, está en 43%. ¿Y no puede haber una especie de voto, advertencia? Sí, sí. Lo va a tener que conservar esto. Claro. Y lo va a tener que conservar. ¿Cuánto se le puede fugar de un 30? Bueno, no. Hay que ver qué hacen los demás. O sea, acá vos tenés que pensar que el golpe que recibe Maza, con el cual tengo las mayores simpatías, es muy grande. ¿Cómo quedó Maza? No, queda muy débil. Inclusive Grabois, que uno decía, bueno, va a sacar sus 7 o 8 puntos, está bastante más abajo. Sí, sí, sí. El descontento se lo llevó, mirá, y debe haber ganado mucho durante la última semana, con las cosas que han pasado. Ah, con los crímenes. Yo pienso, yo creo que puede haber subido, no sé, 40% de sus votos son recientes. Mirá. ¿Y la reta? Claro, eso. Bueno, la reta muere. Ah. Murió, hoy se acabó la reta. Es un título fuerte. ¿Tanta diferencia hay como para hablar de que...? Está terminado la reta, sí, sí, sí. Es muy grande la diferencia. Gana, no sé, en Entre Ríos, en La Pampa. ¿Y jefe de gobierno? Eso me... es mucho más difícil saberlo. Sí. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué información recibo yo? La gente termina el escrutinio, ponen el pizarrón o sacan una foto del acta y te la mandan. Sí. Pero no hay lo mismo de la parte de la ciudad. Claro, está bien. Por eso el tema de la tarjeta electrónica. Claro, exactamente. Pero me dicen que está... Pero eso supuestamente sería más rápido, ¿no? Me dicen que hay cuatro candidatos que estarían alrededor del 22. ¡Epa! O sea que es obvio, Santoro, Marra, Marra aparentemente un poquito más abajo, sería el cuarto, pero después Lustó contra Jorge Macri, estaría levemente arriba Lustó. Y la teoría de la... Lo quiero ver eso. ¿Viste que se hablaba sobre si iba a haber una tendencia de minoría silenciosa que apela al status quo, de la tranquilidad, o la virulencia y hay que romper todo? Finalmente, si esos son los resultados de que Bull le gana tranquila a Larreta y Milley hace esta elección, la tesis va para el lado de la virulencia. Rompimos todo, claro. Lo cual no quiere decir que después los gobiernos que surjan de esto sean así, ¿no? No, claro. Yo siempre dije, mirá, el problema es que Milley, más allá de su inexperiencia y su extremismo, tampoco tiene equipo, no armó equipo. Yo creo que él no estaba esperando esto. Por ahí sí, porque el tipo, digamos, habla con el todopoderoso y le dijo, vos vas a gobernar. Pero ahora, si esto se confirma en la primera vuelta, y efectivamente sale en primera vuelta o en balotaje, que yo creo que va a ir, como lo mínimo que yo veo en Milley, que va a ir a una segunda vuelta, como mínimo. No descarto que gane en primera. Bien. Pero bueno, es muy temprano. Difícil, igual que gane en primero, ¿no? Es muy temprano. Hay que ver cómo quedan los demás. Porque, o sea, vos pensás en este momento el golpe de Grabois y Massa. Y de Bullrich y Larreta. Bullrich, a pesar de que gana, no está tan bien. Carlos, serían, estoy hablando nada más que de capital y a nivel nacional, ¿serían las derrotas de los oficialismos? Hay derrotas de los oficialismos. Hay derrotas de una corporación política, básicamente la que estuvo en los últimos 20 años. Bien. O sea que venció el discurso de la casta. El cuento ese de que la casta y anticasta ha triunfado, sí. Pero hay otras cosas más que ganaron acá. Mirá, vos sabés que yo fui una de las personas que interpretó en todo este proceso electoral de este año en las provincias. O sea, yo dije que esas elecciones anticipaban algo nacional. Sí. Yo dije, bueno... Y hubo casos de ambas, ¿no? Sí, entre peronismo y radicalismo y perro quedaron más o menos parejos. Algunos ganaron una cosa. Bueno, la cosa más impresionante fue el triunfo de Larreta Pugliaro en Santa Fe. Pero, ¿cómo se interpretaba? O la no participación de la libertad de avanza, o una participación sacando 3, 4 puntos. Bueno, esto es un fracaso. Lo que vos esperabas mucho. Y yo decía que eso anticipaba. Mucha gente decía que no anticipaba nada y no tenía nada que ver, ¿no? Y tenían razón. Y, bueno, yo no tuve razón en esto. Siempre lo dije. Viste que nos juntamos en los spaces a dos, tres horas, casi diariamente. Y yo dije, bueno, y me dice, ¿y qué pasa si finalmente mi ley en su comportamiento no representa lo que aparentemente su gente está deslizando o sacando votos en las provincias? Bueno, yo voy a decir, mi visión fue equivocada. Así que acá lo digo. Lo que yo pensaba como que era un anticipador no fue. Bueno, pero en definitiva también vos dijiste hace minutos que también la última semana tan convulsionada lo favoreció in extremis. Sí, pero es muy fuerte este tema. O sea, los datos que yo estoy teniendo son, la verdad, que son impactantes. Implacables. ¿Cómo crees que puede llegar a reaccionar todo el espectro político ante una elección tan buena de Mireille? O sea, ¿cómo lo van a abordar? Y lo van a tener que aceptar. Yo no creo que nadie diga que hay algo malo, que puteen. Claro, sí. No hay espacio para eso. Porque los números son muy contundentes. Ahora, una cosa que yo dije en la sección anterior acá con Tomás Rebord. El jerarca del método Rebord. El jerarca, el dueño de todo acá, la verdad que es un streaming verdaderamente... Superador. 88.000 personas en este momento. 88.000, bueno, pero después lo ven millones en este momento, ¿no? Bueno, mirá, vos pensá que ahora en la primera vuelta, en varias provincias, especialmente en Provincia de Buenos Aires, se elige el gobernador. Sí. Y se eligen intendentes. Y eso va pegado a la boleta presidencial. Salvo que haya un gigantesco corte de boleta donde la gente de la provincia dijo, voto la papeleta presidencial de mi ley, pero corto el gobernador y corto los intendentes. Si eso no sucede y mi ley gana la provincia, que no es imposible que la gane, va a colocar el gobernador y va a colocar intendentes. Entonces, eso no es joda ya, ¿eh? O sea, eso es un problema. Eso pasó en... Porque vos para gobernar, no es lo mismo gobernar una intendencia y una gobernación que el Estado Nacional. Aunque no lo creas, yo digo que es más fácil el Estado Nacional que una provincia o un municipio. Porque vos, todas esas prestaciones estatales, tenés que tener un gran conocimiento y gente muy adecuada para hacerlo. Pero imaginate que el DIPI gane la matanza. A mí me están pasando que mi ley está primero en la matanza. Tírate una mesa, tírate una mesita. Ahora vemos, ahora vemos. Mientras ustedes me hablan ahora, yo voy a ver cuáles informaciones. Pero pone que el DIPI gane la intendencia de la matanza. ¿Cómo hace para gobernarlo? Carolina Píporo, gobernadora de la provincia. Claro. O sea, hay cosas, viste, que hoy sorprenden. Vos decís que hay posibilidades reales de que suceda algo así. Si gana la provincia, la gente no corta boletas. Lo que pasa es que yo creo que lo que se va a dar acá es un fenómeno grandísimo de corte de boletas. Que siempre es 3, 4%, pero pienso que para la primera vuelta mucha gente va a decir lo consagro a mi ley presidente, pero gobernador, lo voto a Kicillof. Claro. Por ejemplo, ¿no? Es más, se van a encargar ellos ante la provincia perdida, es decir, la conservo, inclusive en pacto con el mismo mi ley. Porque a veces vos no querés asumir un cargo. Claro. ¿Cómo haces para...? No hay forma técnica de hacerlo. Claro. Vos para gobernador... ¿Qué negociación arranca mañana? ¿Se puede cambiar el candidato ahí, por ejemplo? No, 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 no. No están presentadas las listas. No, está, claro, justamente. Lo que vos presentás en las PASO, claro, como una fotografía obligatoria. ¿Qué negociación arranca mañana? No, hay una negociación que tiene que ver con la gobernabilidad. Pero yo soy optimista con esto, ¿sabes? Yo tengo una visión muy bullish para Argentina, no creo que entremos en un... Mario no estuvo de acuerdo. ¿Quién? Marito Pergolini. Él está bullish con Argentina, más en el mediano plazo. Pero yo, quizás no en el corto o en el cortísimo, pero yo creo que... Bueno, hay algo que no se va a poder evitar, que es la caída del peso argentino. Bien. Pero tampoco a niveles hiperinflacionados, ¿no? A nivel de inflación, ¿qué puede pasar el mañana con un batacazo así de Mirey? Económicamente. Bueno, hay una cosa... Para mí, el dólar-peso tiene un destino de 816. Bien. ¿Para qué momento? En las próximas semanas. Es rápido. 816. Sí, ya... ¿En las próximas semanas? Es tremendo, es dramático. Hay que viajar. Pero... No, porque no es tanto, no es tanto. No es tanto. Esto es decir, ¿por qué no es tanto? Es un 30%, nada más, respecto de los precios de ahora. Por eso, al ritmo que viene subiendo, no es sinógicamente. No es sinógicamente. Y vos no imaginás que vaya a seguir subiendo. O sea, impresiona mucho el nominal, pero vos tenés que verlo siempre logarítmico esto, porcentualmente. No es lo mismo que en el 2018-19, que te fuiste de 17 a 80. Esa es una caída impresionante. Perdón, gente. Viene Tomás y yo me despido. Y siguen ustedes. Me voy... ¿Te vas? Y me voy a mi casa. Pero de verdad, porque tú te... Yo había dicho que mi participación era breve. Bueno. Tiene la esposa... 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 Con fiebre embarazada, ¿no? Nunca había alguien saliendo tan mal de un espacio... Perdón, yo me tengo que ir... Perdón, yo me tengo que ir a mi casa. Porque la excusa verdadera era... Me tengo que ir a una comida... Me tengo que ir a mi casa. Por algo voy a sacar esta de acá. 89.000 personas. ¿Qué río? Tomás. Sí, yo me tomé el tiempo para tuitear que me está agachando todo el mundo. Bien. Perfecto. Y está bien, Tomás. Hoy tu victoria es total. Estoy... Hoy ganamos Millet y yo. Claro. Claro. Somos las... Las dos personas que ganó en la Argentina son Millet y Tomás Rebord. Que está para subirte al ritmo de la renga al escenario. Pero me estás jodiendo, soy el león. Es así. Es los tiempos que vienen... Hola a todos. Los tiempos que vienen son Millet y Rebord. Yo soy Rebord. Hola a todos, somos Millet y Rebord. Somos Millet y Rebord. Y el resto se acomoda, boludo. Después vemos, bueno. Soy Tomás Rebord. Pero en qué forma, más menos. Se acomoda, se acomoda. Pero sí, sí, sí. No, un escándalo, boludo. 90.000 personas mirando, dejaste de joder. 80.000. Se fue a comprar dólares, Germán. Le dije a los 816. Me voy que me va a deshierrar a la cueva. Cualquier dólar es barato, Carlos, o no. Este era el de Germán. Cualquier dólar que compre es barato. En este realismo, sí. Lo que pasa, guarda con la bolsa. Para mí... Ah, eso, ¿qué ves ahí? No sé, para mí es bullish. ¿Eh? Es a la alza. ¿Qué bolsa? Bolsa argentina. Ah. Bullish. Pensé que 816. Déjame ver igual, sabés que voy a ver ahora el peso dólar que opera de noche en algunos mercados y vamos a ver cómo están. ¿Ustedes están bullish o están bearish? Bullish total. ¿Vos estás bullish total? Total. A ustedes les va muy bien. Ustedes son, pero vanguardia nacional absoluta. No, ¿sabés qué me pasa a mí en este momento también? Tengo una felicidad extraña. Sí. Que ubicás cuando, por ejemplo, o sea, por supuesto, todo el mundo sabe que soy peronista. El peronismo tuvo un pésimo resultado, ¿sí? O sea, no es una novedad lo que estoy diciendo. Pero ubicás cuando te va mal, le va mal a tu equipo, pero la pegaste en el resultado. Y es como perder 7 a 8 y que hiciste los 7 goles. Exacto. Bueno, no, pero no solo por el desempeño de esto. En las discusiones que yo venía teniendo en mis grupos, yo siempre asumí la posición muy minoritaria de que ganaba mi ley. Claro. Entonces yo decía, mirá, yo lo que veo es esto. O sea, vos estás feliz por el yo te dije. Tengo una de las peores felicidades en este momento. La jactancia de los intelectuales. La jactancia de los intelectuales. Está bien, ¿eh? Es un momento. Escuchame, pero la foto tuya. Sí. Es la del viejo en La Plata con el accidente atrás y fumándose un servicio. Sí, sí. Es esa. Pero tampoco quedan tantas. Es la escasa satisfacción de estar en un solo grupo de WhatsApp diciendo, todos diciendo, nadie la vio. Y yo dije, disculpen, ¿eh? Disculpen. Y si te hace el mensaje anterior. Claro, todavía no lo pude hacer. Tengo que buscar un mensaje, un prode de hace un año y medio, pero es eso. E igualmente, no sé hasta ahora qué grado de confirmación tenemos con las tendencias. Claro, todavía no hay información. Que aparte puede pasar después en el otro número y decir, bueno, no, la tenés adentro con tu prode. ¿Puede pasar todavía? Nunca había vivido esto. Viste que en este momento. Carlos, estamos seguros. Sí, bueno, pero porque está habiendo información oficial de mesas. Pero viste que a veces esta situación yo siempre la viví desde mi casa mirando la tele y ha pasado que hasta que sale una información oficial se coquetea con tendencias que finalmente no son. Con los boca de urna, sí. Con los boca de urna es tipo Paco, Paco, malo, 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 malo. Hoy vi a las 3 de la tarde, vi a las 3 de la tarde, boca de urna, mi ley tenía 18 malo, malo. Cuando entré acá, tu producción me dijo, che, tenés que hablar que mi ley va a arrasar con todo. Eso me lo dijeron. Ah, sí, te has estado al lado ahí, perfecto. El sobre de techo. Acá me están pasando. No, pero viste que los programas, cuando veía los programas, el debate... A Carlos le molesta cuando hablamos de otra cosa y no hay mucha data durante un rato, eso también quiere que lo sepan. Carlos, ¿qué te pasa? No, me está pasando Eugenio Casieles, que es el cabeza de lista de diputados por la ciudad con Ramiro Marra. Sí. Como no hay datos de eso. Ah, porque le pregunté hace un rato de la ciudad también. Dice que estima que van a estar en 15%, con lo cual funcionó, entre comillas, el corte de boleta y porque al irse parado... El electrónico. El efecto arrastre no se dio. O sea, se puede hablar de una mala elección de Marra. Bueno, para mí 15 Marra es excelente. No, está claro. La verdad que le que te diga es excelente. Pero entonces funcionó para el oficialismo el desdoble de las elecciones. Sí, claro, claro. El papel y el voto electrónico. El que se debe estar matando ahora es Kicillof, por no haber desdoblado la provincia, ¿no? En este momento tenés 90.000 personas en vivo. 90.000 personas. Espectacular. Tenemos un momento para celebrarnos a nosotros mismos como equipo de producción Ponchate y la producción Ponchate. Sí, boludo. ¿Es récord? Pero es récord. Es récord. Le ganamos al uso, boludo. Un día cualquiera. Y hablando de cosas temas. Martes, el uso. Lo que nosotros llamamos es un tema. Todo un conjunto de cosas inconsistentes. Yo puedo criticar porque no soy competidor. Ah, vos criticás. Pero esto es un programa serio, escúchame. Aparte con data. Data dura, 100%. ¿Te hiciste algún dato? No, no hubo ninguno hasta ahora. Tampoco tiré muchas datas, ¿eh? Solo tuve esto que explicaba mi posición, mi estado de ánimo, que es un estado de ánimo raro, en el cual digo, es el lugar que... Esos pequeños momentos, yo lo dije, dentro de 50.000 climas y ánimo, boludo. Todavía realmente... Acá, las estimaciones de los amigos que me quedaron en la Libertad de Avanza son que Jorge Macri se estaría imponiendo al Ustó. Me dijeron... Eso me tiraron... Tengo una data. Pero me tiraron que estaba muy reñida, ¿eh? La de Ustó primero la estaban dando por perdida y recién me dijeron que era una cosa pero de un puntito, ¿eh? O sea, como que realmente estaba ahí. Parejo. Sí, o sea que la inversión que hicieron en tratar de buscar el voto kirchnerista estuvo un pelo el operativo de salir, básicamente. Sí se confirma esto. Te iba a decir, todavía no habrás internalizado los resultados a nivel emocional. Si estás acá trabajando, medio llevando todo adelante. ¿En mi persona? Sí, tu persona. Yo creo que sí, ¿eh? A nivel de distancia. Estaba dentro de tus cálculos esto. No, yo lo veía venir, ¿eh? O sea, me pasa eso también. Me pasa que hace... Tengo hace mucho tiempo deglutido el pijazo. Claro. Pero en tu casa vos crees que si no estuvieses acá en vivo estarías más diciendo, che, qué pijazo. No, no. No, quizás por psicosis igual. No lo estoy diciendo como un valor. No lo estoy diciendo como... Pero a nivel política no pasa un poco como... Lo voy a llevar para el lado del fútbol. Sí. Como el periodista del fútbol. Un poco sí, un poco sí, pero... De decir, bueno, yo me dedico a esto. Claro. Y gana, pierde. Imagina eso también, tipo... Más o menos, boludo. Más o menos, pero también se te juegan también otras discusiones. Cuando vos puertas adentro, venís marcando algo hace 50 años y hay una derrota catastrófica, también hay un momento, yo creo que lo que se abre en términos de peronismo para adelante es una masacre interna, básicamente, que también son momentos partidarios muy divertidos. O sea, cuando agarrás y te empiezas a matar por una renovación a las trompadas. En Ciudad de Buenos Aires, en un montón de lugares. ¿Pero era la granica de una muerte anunciada? Totalmente, boludo. Hace rato, aparte. La sigla que fue en Cuatro Gordos, la de PEP. Peor elección histórica del peronismo. Eso lo dijiste hace meses. PEP. Hace meses. Era PEP. Y yo, hay un grupo donde, que en los días que son más positivos, mandaba en mayóculas PEP. Gente, no se olviden. PEP. 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 Imagínate que sí. No sé si no gritamos, PEP, PEP, PEP. Fíjate si no asumí esa posición hasta casi de troll para un grupo. PEP. PEP. PEP, total. Pero entre todas las particiones que hubo. Sí. No, pasa que no se puede hablar porque todavía no se sabe bien cómo son los números. No tengo idea, pero sí. Pero imaginar posible. No tanto tenemos a Mati, ¿no? Escenario... No te escucho. Sí, no está el coso. No, que cuando quieran lo tenemos a Mati. Después tenemos data de mesas. Me lleva mucha data de mesas para Maslatón, que le gusta. Como Carlos. Pero me pasa que no tengo los anteojos y no los puedo ver. ¡Oh! Te los puedo pasar a vos y vos podés comentarlos si querés. A ver. ¿Y los anteojos? No los traje. ¡No! Están en casa. Los problemas elementales hay de televisión, digamos. Hay un impedimento. Nadie consigue un 2.5 en algún lado. Sí, tiene que ser más o menos genérico por ahí. No, hagamos una cosa. Si quieren, metamos Mati y Mousset desde corta. Así tenemos como un corte de data que nos diga números. Los anotamos. Carlos los anota, los sigue comparando. Y volvemos y discutimos los números. Pero si se puede conectar, me avisan ustedes. ¿Sí? ¿Se puede más o menos? Carlos, ¿tenemos algún numerito más? Si tenés alguna otra mesa mientras, vamos a... Todavía no, pero vamos a eso. Dale. Perfecto. De última... ¿A qué hora votaste, Carlos? Seguro ya se dijo igual porque estuviste en el primer lugar. No, voté a las 12 del mediodía. ¿Mucho quilombo? No, no, no. La mesa 190, rápida fue. ¿Sacaste registro fotográfico? Saqué todo y además hice dos comunicados. Ustedes saben que yo tengo una pelea con mi propio sector. Sí, sí. Y dije, como fuera advertido oportunamente, a pesar de toda la diferencia, mi voto está. Hice una foto con la boleta de Milley y además saqué fotos de la pantalla para la votación local. Ah. Y además después hice un video afuera porque yo estaba como en un biombo ahí. Claro. Era imposible hacer un video ahí. Entonces hice un video afuera y puse, si hay foto, hay video. Ah. Como dijo Diego Boradego. Bueno, no digamos cuál es la razón por la cual esa frase se inventó, porque este es un programa serio, pero la apliqué acá a esta situación. Muy bien, Carlos. Nada, para dejar constancia. Nada. ¿Pero imaginabas un escenario como el que parece ser? No, no, no. Yo esperaba 20%, no 30%. Y quiero ver cómo queda el final. No, no, nadie. Claro. De los números que hablábamos. Ahí está. Tenemos. Mirá lo que es. Está Juan Igual. Mirá lo que es. Está Juan Igual. Está Juan Igual. Sí, claro. Si se da vuelta nos puede ver ahí de costado también. Mirá lo que. Pará. Denme unos segundos para apreciar. Mirá lo que es esto. Mirá lo que son computadoras, gente trabajando. Una urna. Una urna atrás. Eso es medio turbio. Pero un centro de cómputos con las manos metidas dentro de la lección. Juan Igual de costado. Juan Igual. Tirando una facha misteriosa como diciendo, ¿qué pasa, pá? Sí, soy yo. Sí, soy yo y estoy laburando. Sí, soy yo y estoy acá tocando cosas en la compu. Y lo tenemos a Mati Mousset. Y hay cubo de método. Cubo de método. Es espectacular. Ah, boludo. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Esto es producción total. El escándalo de pauta que deberíamos tener. El escándalo de pauta que deberíamos tener. Era el día. Era el día. Pásame. Mati, ¿vos me escuchás? Yo te escucho perfecto. ¿Ustedes? Uy, muy bien. Qué bien que sale todo. Estoy muy feliz. Estoy contento. Mati, ¿qué data manejás? O sea, ¿qué tenemos hasta ahora para poder decirle a la gente? Bueno, primero, a ver, mesas. Vi que han estado comentando varias. Digo, se está teniendo todo lo mismo. Una buena elección de mi ley en prácticamente todo el interior del país. En algunos distritos de la provincia de Buenos Aires aparece tercero. En la ciudad de Buenos Aires no le va tan bien. Que es curioso, digo, porque se planteaba mi ley como el fenómeno porteño, pero es un extraño fenómeno porteño en el que le van, digo, muy bien en el interior y sobre todo en zonas quizá de menos recursos. Pero, mirá, tengo lo que sí el dato que si les interesa de cuál es, de cómo va el escontenio, de cómo va el escrutinio oficial. O sea, los datos que van a salir publicados en la página, que si bien no se puede ver los resultados, porque los resultados se van a oficializar cuando se publiquen, pero en el nivel de escrutinio va muy lenta la provincia de Buenos Aires, apenas llegando a los cuatro puntos de escrutinio. Santa Fe está más o menos en el 59, o sea, Santa Fe viene rápido, también Córdoba arriba de 70, Mendoza 78, esto generalmente es normal. Siempre Santa Fe, Córdoba, Mendoza son las provincias que cuentan más rápido junto con la ciudad de Buenos Aires. En este caso, no es así la ciudad de Buenos Aires, que siempre suele ser la más rápida, está en 27%, esto es bueno por todas las complicaciones que hubo durante la mañana y tarde. Las dos provincias que están más retrasadas, que están por abajo del 4%, son provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Yo creo que hasta que provincia de Buenos Aires no tenga una suma medianamente representativa, que podría ser del 10%, no vamos a tener datos oficiales, así que va a ser una noche medio larga. Sobre todo porque, digo, si uno piensa en cómo están repartidos los datos y las mesas que estamos viendo, un poco la esperanza del peronismo está en la provincia de Buenos Aires. O sea, está claro que el peronismo ha perdido en gran parte el interior del país. Entonces, bueno, la esperanza está depositada en la provincia de Buenos Aires, en gran parte del interior tenés triunfos de Javier Milei, algunos que se pueden ya ir visualizando. Hablaban de algunas provincias de la Patagonia, el caso de Santa Fe es creo que uno de los más arrasadores, Mendoza también, hay triunfo en La Rioja, está también palo a palo, pero podría haber triunfo en Catamarca, es decir, gran parte del norte. Lo que por ahí queda en duda es esto de Córdoba, porque en Córdoba apareció el fenómeno Schiaretti que un poco se planta, digamos, planta un resultado en su distrito, lo cual también lleva a un análisis que podríamos hacer esto de, bueno, le va mal al peronismo, pero le va bien a un peronista que es gobernador de una provincia y que pertenece, podríamos decir, a la casta, si tenemos que plantearlo de esa manera. Mati, tengo una pregunta para allá, y tengo un cuernito de una lapicera para anotar, ese es el nivel de seriedad con el que me voy a tomar tu respuesta. Y está todo tachado, ¿eh? Y ahora voy a empezar a tachar. ¿Me dicen que se corta el coso? ¿Se nos va? ¿No importa? Bien. ¿Vos me decís que Córdoba ya está un 60% escrutado, 70% escrutado? Más de 70. O sea que ya tenemos, ya están los números, digamos. No, los números no se pueden visualizar, pero uno, yo, encima que soy de Córdoba y tengo muchos amigos en Córdoba. Claro, decime cuánto salió Córdoba, Mati. Tirame cuánto salió. Bueno, Córdoba, dejate joder, 70% escrutado, ya sabés, lo sabés, y no me lo querés decir. Bueno, te voy a decir algunas cosas de Córdoba. Sí, ¿cuánto salió? Te digo que el primer lugar está muy parejo, muy parejo entre Millet y Schiaretti. Mirá. Dando los 30 puntos. ¿Sí? 30 puntos, más o menos, para Millet y para Schiaretti. Una especie de empate técnico en el primer lugar. Todavía, digo, va a ser cuestión de un resultado muy finito, a ver quién lo gana. Impresionante. Esa es la primera. Juntos por el cambio, un poco más relegado, un poco más abajo en la sumatoria de Bullrich y Larreta. Bullrich, obviamente, aplastándolo a Larreta como en todo, cada rincón del país. Eso ya es tendencia irreversible, ¿no? O sea, ya está. Bullrich le ganó a Larreta. Bullrich, eso es lo único que podemos decir a esta hora, que está absolutamente confirmado en todo el país. Bien. Hasta el lugar más recóndito del país. Ok. Y bueno, y la otra es, yo quiero ver si Unión por la Patria supera, en la sumatoria de los dos candidatos, los 10 puntos en Córdoba. Paliza. Yo todavía estoy esperando eso. Si Unión por la Patria supera los 10 puntos, porque, bueno, hay una elección claramente muy mala, por parte del oficialismo nacional en Córdoba, que, digo, es histórico, siempre le ha ido mal a los palillos. Igual, claro, ese ya es una constante, ¿o no? Sí, 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 es una constante, lo que es una novedad sin precedentes. Es, uh, perdón. Es que no llegue al 10. ¿Qué pasa, unas servilletas ahora, tráete? Sí, que no llegue al 10, y no, y en mi ley, 30-30. Claro, sí, 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 eso es la... Pero respecto al oficialismo. Es lo que sé esto. Sí. Yo pude comer muy poco, es mi balance negativo de la jornada, es que estoy pudiendo comer muy poco, lamentablemente. Y bueno, pero pasa que está llevando un éxito de 90.000 personas en mi. Sí, pero debería poder comer, debería poder comer, y ahora muéstrenme en el cartelito que es esto, así empezamos a nombrar a unas personas antes de que se enojen todos. Y me dijiste que también, si no te entendí mal, Mendoza está con un nivel de escrute alto ya, ¿o no? Sí, sí, ahí está claro que ganó mi ley. Ganó mi ley en Mendoza. No hay ningún tipo de duda. Ganó mi ley en Mendoza, va a estar rondando probablemente los 40 puntos, quizás un poquito... ¿40 puntos en Mendoza? Está con un resultado muy bueno en Mendoza, pero esto lo digo, no es la excepción, ¿eh? Hay varias otras provincias, qué sé yo. En La Rioja no llegaría a 40 puntos, pero se está acercando. Quiero destacar el grado de exactitud de mi encuesta de Twitter de cómo van a salir las elecciones, con un muestreo de 110.000 personas. La verdad que lo único que dio mi encuesta creo que le dio un poco mejor al peronismo a lo que le está yendo, y muy mala junto por el cambio, pero el de mi ley estaba ahí, ¿eh? Encuesta 100% representativa. Inforreal elecciones 2023, ¿era real? Sí, el tema es que hay una parte que me parece que es ahora importante, que es ver cómo impacta la provincia de Buenos Aires, porque no deja de ser 40% del padrón. Es muy lento la carga, es muy lento el conteo, es muy lento para cerrar las mesas, entonces la provincia te puede cambiar algo del escenario. Si vos sacás la provincia de Buenos Aires hoy, yo te digo, ganó la elección mi ley. O sea, sacando la provincia de Buenos Aires, ganó mi ley la elección por una diferencia importante. Ahora aparece la provincia de Buenos Aires, donde en algunos distritos gana junto por el cambio, en otros distritos, sobre todo, ha pasado algo que es que en los distritos peronistas, mi ley aparece segundo. Y en los distritos donde, claro. Eso iba a preguntar, la provincia, ¿para dónde puede inclinar los números? Porque uno imagina el peronismo, pero... Sí, le va a dar bastante al peronismo, lo que pasa es que el peronismo está en un piso donde, no sé, un resultado, sacando 30 y pico de puntos en la provincia, le suma bastante el promedio de lo que va a sacar a nivel nacional. Claro. Entonces, bueno, la provincia te va a tirar mucho el porcentaje del Unión por la Patria, te va a levantar mucho el porcentaje también de Juntos por el Cambio, porque, digo, hay distritos en los que ganas Juntos por el Cambio, por eso es interesante esto, de que mi ley le va mejor en los distritos peronistas, donde puede arañar algo de ese voto y salir segundo, a diferencia de en distritos donde por ahí le iba bien a Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio lo gana y mi ley aparece tercero. Claro. Entonces empieza a pasar un poco eso. Bueno, impecable entonces, Mati, primera salida. Pero lo irreversible es que... Confirmación, Bullrich. La reta no le levanta a Bullrich. No, no, la reta ya está... Así como estoy viendo que dice el Zócalo, adhiero. La reta está out. La reta es... Perfecto. Sí. Pará, y una... Perdón. Una última, última. Una última y ya me tengo que meter un pedazo de pernil en la boca. Muy bueno. Es 100% a cámara y tengo que decir las cosas como corresponden. Y si no, háblenme por ahí lo que me quieran decir porque me están diciendo cosas y yo no logro entender nada de lo que me dicen. Quiero hacer énfasis en eso. Hacemos una línea interna. Y mientras tanto te pregunto, Mati, ¿Capital se sabe algo? ¿Cava? Se sabe, digo, a nivel nacional que lo que se ha contado antes. Me parece que hay mucha previsión de cómo puede salir la interna. Lo que yo veo está muy peleado el tema de la interna de Jorge Macri con Martín Lustó. Obviamente, conjuntos por el cambio primero. Y un marra que, digo, si uno piensa en que mi ley ha sacado o puede estar más o menos en el margen que él tuvo en las legislativas del 2021, no habría tanto corte de boleta. Que no existe corte de boleta en Ciudad de Buenos Aires porque vas con boleta de papel en la presidencial y máquina en la de jefe de gobierno. Pero que habría una correspondencia de votos entre la opción nacional de Javier Milei y la de Ramiro Marra. Lo que pasa es que a Milei tampoco le ha ido tan bien en Capital. Esa es la cuestión paradójica. Entonces, eso lo deja a Marra medio relegado con, digo, una... A ver, ¿qué pasa en Capital? Hay una elección muy peleada en la interna de Jorge Macri contra Martín Lustó. El que gane esa interna va a ser el próximo jefe de gobierno. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, Mati, muchísimas gracias. Primera salida entonces. Te volvemos a molestar más adelante cuando haya algo parecido a datos. Sí, con números. Con números. Cuando haya datos, números y posibilidad de jugar con la página de resultados. Data real, elecciones 2023. Yo ahora voy a acompañar a la audiencia a mostrarles algo. El nombre es increíble. Sí. Ah, el nombre es quizás mejor que el pernil. Quiero agradecer a Somos de Boca en Boca. Instagram. Somos de Boca en Boca por los sanguchitos de pernil que me mandaron. Espectacular. Buenos, ¿eh? Somos de... Están buenísimos. Como te metiste en la boca, Somos de Boca. Somos de Boca en Boca. Espectacular, ¿eh? Estamos bien, ¿ok? Pernilazo. Voy a... Mientras digo esto... Uy, ok. Recuerden, ustedes me hacen muchas señas. No las entiendo. No entiendo ninguna. Así que asuman que cada vez que me hacen una seña, yo no sé qué me dicen. Y ahí me hablas sintiendo perfecto, ¿ves? O sea, si hay un sonido, lo he sintiendo perfecto. Y si vienen me hacen así, no sé qué es. Picadeli. Qué rico que es una picada de Picadeli. Instagram, arroba, Picadeli. Ojo que es con doble C. Pic-a-de-li-y-g-a-final. Picada, sanguchito, queso y dulce. Me teme una más que estoy dulce porque... A ver, pásame. Qué bueno que ya somos boca en boca. Despiértate, Carola. Despiértate. Es una película argentina de los 90. Quizá de antes. Gracias, Despiértate, Carola, por tus tortas. Sí. Qué buenas las tortas de Despiértate, Carola. Nos mandaron unas tortazas y el Instagram es Despiértate, Carola, previsiblemente. Así maneja la Tándum Profesional. Es espectacular. Esto, esto de los carteles, es muy showmatch. Sí. Pegada a la cámara. Le mandamos un beso a mí, Granados, que están mirando. Le mandamos un abrazo. ¿Quién era el que ponía? ¿Escoltor era? No, Escoltor era como el que le iban a preguntar si... ¿Tarminaste no era? No, cuál era. Pero la puta. Carlos es ensimismadísimo. Sí, 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 lo perdimos, lo perdimos. Carlos, algún número. No, bueno, el tema ciudad. Escúchame, el tema ciudad ya hay información. Bien. ¿De qué tipo? Tiene 28% Jorge Macri, 27% Lustó. Está liquidado esto. Ganó, ganó... ¿Sí? Ganó Macri. ¿Con cuánto es cortado? ¿Con uno? Ya tenemos el 64%. Lo olvidaste. Pusilado. ¿Por qué ves tendencia irreversible con 64% con un solo punto? Con un solo punto. No, señores. De 28,26 a 26,90. ¿Por qué sí? Porque es mucho eso. Sí, a esta hora... Yo digo que ya está. No, si lo decís así no te va a dar. No, está bien, a esta hora es mucho. Con 64% Lustado capaz que... 22% Santoro, decente para el desastre que fue el peronismo en general. Y para lo histórico que es el capital, ¿no? Y tenemos Marra, 13,39. Para la macana que se mandó. Es un buen número. Porque digo mucho, digamos, jodido. Y después está el comunismo, o sea, el frente de izquierda. Que es comunismo, ¿no? Se llama comunismo. Es izquierda trotskista igual. Así que podrían discutirte definiciones diciendo que ni siquiera son comunistas. Te diría que son cuarta internacional. Los trotskistas son comunistas y son bolcheviques. Sí, pero... No, ellos se autodefinen de esa manera, ¿no? Cuarta internacional igual, ¿eh? Si les decís comunismo efectivo en los hechos, alguno te lo va a discutir. Pero vos acordate que entre 1917 y 1938, ellos eran bolcheviques. 100%, estaban ahí. El bolchevique, ¿qué? El partido comunista. Que después, bueno, esa interna, esa purga stalinista generó que lo maten a Trotsky, que arman la cuarta internacional, pero ellos son bolcheviques. ¿Cuántos están? No, no existe. Y... Pasan, dos y medio. Pasan, bien. O sea, mirá... Acá ahora tenemos ya 71,60% de escrutinio en la ciudad. Y ahora hay un punto coma treinta. Como... ¿Es data? ¿Data? ¿Data? Esta es data, ya está. Como dato, dos puntitos más que le virlaba, lustó al kirchnerismo y ganaba la interna. Estuvo realmente un pelo. Estuvo cerca. Realmente un pelo. Estuvo cerca. Para mí no sé qué es mejor o peor, pero bueno. Pero era medio lógico igual, tan reñido, ¿no? Entre estos dos. Qué sé yo. Sí, puede ser. O alguno iba a arrasar. Las encuestas que movían unos y otros, que estaban más operadas que la mierda, siempreaban diferencias avisales. Salvo la de... Lustó venía planteando que estaban cabeza a cabeza. Jorge Macri jugaba a la diferencia. Hablando de encuestas. Esas encuestas que decían que Bullrich le sacaba dos vueltas a la reta. Finalmente parecen ser ciertas. Hasta ahora parece que sí. Las que me tenían midiendo, viste, que decían... Viste, que todo el mundo se decía, es raro, no la veo. Boludo, él realmente, el nivel, si se confirma, como ya dijeron 50 veces que la reta está out, todo lo dan por hecho, está out. El nivel de malestar, vos pensás que es una persona que se viene preparando solo para esto, desde que tiene uso de razón, era ahora. O sea, él jugó todas las cartas. Se levantó temprano, fue a hacer el video del faro. Todo. ¿Cómo te mata en Argentina ser el preanunciado, eh? O sea, cuando en Argentina sos el que hace rato va a ser ahora, va a ser ahora, va a ser ahora. Yo creo que cometió muchos errores la reta. ¿Te la ponen, boludo? ¿De qué tipo, Carlos? Su principal error fue el 2020 con el coronavirus. Bien. Yo no sé qué postura siguieron ustedes, ustedes saben que yo fui enemigo total de las restricciones. Y hay países que fueron referenciales en materia de libertad, tipo Suecia, México, la Comunidad de Madrid y Miami, ¿no? Sí. Florida. Y la reta se pegó a las posturas más restriccionistas. Y ahí perdió la juventud. Te digo, porque yo hice campaña en contra, de insurrección, y yo veía que eso era muy popular en la juventud. Y eso lo llevó a que la gente se enoje por otros aspectos de su gestión, demasiado metrobús donde no corresponde, demasiada bicicenda y otras cuestiones que la gente dijo, pero qué obra están haciendo acá, arman, desarman, pavimentan, despavimentan, todo ese tipo de cosas. Pero sumado a que él, el tipo es un gran armador, tiene los elementos, los funcionarios para gobernar, pero no tuvo votos. Está bien, pero todo eso que vos planteás, esa lectura la podemos hacer los que vivimos en Capital. ¿Por qué es tan abismal en el interior? Porque probablemente la imagen de él con Kicillof y con Alberto Fernández lo ha perjudicado muchísimo. O sea, pegarse al... Para mí, tipo, generó mala onda ahí. Hasta el 2020 era sumamente popular todavía. Tiene lógica, si el cuento o la narrativa Milley termina triunfando hoy, tiene lógica que también la narrativa Bullrich vaya de la mano y le gane a la otra, que es el cuento Larreta. Claro, pero... O sea, finalmente, en la lectura sobre lo que sentía la gente, parece ser que... Más enojo, más bronca, más radicalización. Por eso, pero Carlos plantea desde Cava todas las situaciones, la bicicenda. Sí, sí, entiendo. Es una cuestión de gestión. Él está haciendo una referencia a que el que lo... Y siempre se vendió como el laburador y como el obsesivo y como... Sí, pero además, por ejemplo, si su fuerte era trabajar y tener el comando, los botones, no debió haber hecho la campaña mostrándose como un tipo que tiene manejo del Estado y no haciendo TikToks estúpidos y tipo de cosas. O sea, cada uno va con su esencia. Imagínate yo, por ejemplo, yo quiero promocionar, me tengo que promocionar con cosas que me peguen, no con cosas que no me peguen, que es un ridículo. ¿La pierde con los jóvenes, Larreta? Claro, claro, exactamente. Muy mala onda. Sí, para mí la pierde por aparato, por sobregirado en focus. Esta cosa de regirte por todo lo que querés que la gente... Todo lo que querés que la gente de vos te mata. Quiero hacer un comentario de política ficción. Sí. A ver. Que ya sé que no valen, pero los quiero compartir con ustedes. ¿Qué pasaba si Cristina Kirchner y Macri decían juego? Uy, imposible de saber. No había paso, estaban solos. Y hoy era Macri, Cristina Kirchner, Javier Milley. Muy probablemente igual le hubiera ido bien a Milley. Para mí no cambia tanto. Pero a este nivel o un poco menos. Un poco menos. Un poco menos, sin duda. Pero hoy quedaba tercero, quedaba segundo, quedaba primero. No sé. Uh, muy difícil. No sé. Pero sí es cierto que Cristina, al no presentarse, rompe una lógica inmanente de la política, que es que quien más puede tiene que encabezar. El mejor, el más fuerte, el que más junta tiene que encabezar. Cuando eso no pasa, se empieza a romper todo para atrás. Y con Macri pasa algo similar. Porque es el más gravitante de su espacio, el más picante de su espacio. Y también dice, no estoy. Esas dos aperturas generaron un vacío para abajo. Después, además, yo de verdad, insisto con esto, lo de la reta, hay algo del karma, del preanunciado en la política argentina, que te liquida. Yo no sé si eso se mide por errores de gestión. Pero persona que un año antes, dos años antes, se dice, va a ser este, la queda. Casi futbolístico, Mundial 2002, Argentina. Claro. O el famoso, lo quitaron antes. Asomás la cabeza mucho antes y te la empiezan a dar. Pero a la vez, no podés manejar eso. Simplemente el contexto te pone en ese lugar. No, pero hay gente que maneja mejor el timing. Claro. O sea, porque... No le mete tanta rosca. La reta viene procesando que él va a ser presidente hace dos años. No sé si no más. Y más, más. Preanunciado, hablado. Y hay algo de que... Incluso desde la salida de Macri. Era el sucesor. Levantás la jeta y todos te empiezan a golpear. Si vos levantás la jeta, el resto ya se acomoda a ese movimiento previsible que vos vas a hacer. Entonces, la reta fue el que más adelantó su jugada de todos. Probablemente el segundo que más adelantó su jugada es Masa. Por más que quisieron conservar el factor sorpresa de anunciarlo. Se sabía que agarró economía porque pensaba en lo de esto. Todo el movimiento de Masa era natural. Ahí sí te banco. Esa es la parte que medio que no podés controlar. Como que vos tendés hacia eso, el hombre es el hombre y sus circunstancias. O sea, te tienden a ese lugar, hacete cargo. Ocupás o no ocupás. Y también, muy castigado. Porque asomás la cabeza mucho antes, estás re golpeado cuando llegás. Y los otros, las opciones más que uno podría asociar de Bardo, que fueron Milley o Pato Bullrich. Están mejor paradas por ahora. Carlos, ¿necesitas que hable? Hoy hay... Hablan y demás en sus bunkers. Sí. Esa parte va a estar buena. Igual hay que ver el discurso de Milley, ¿no? Esa parte va a estar buena, ¿no? Lo debe estar preparando. ¿Está blando? No. Si había llegado, estaba con José. Ahí sí la queremos sacar cuando quieran. Ah, bueno. En esa situación. Ok. Bueno, interesante. ¿Que está justo hablando? No, si está hablando, saquémoslo. Eso digo, sí, sí, sí. Si podemos ver cómo hacerlo, para escucharlo, para ver qué onda, qué mierda dice. Pero yo no me puedo ni imaginar realmente, o sea, esto es la cosa que me asombra de la política en términos de piel dura, de persistencia, pero lo mal que debe estar la reta. Tipo que se preparó toda la vida, como decís vos, Carlos, que te preparás toda la vida para algo. ¿Y hay revancha? Es muy difícil, es muy difícil. Vos dijiste, la reta está muerto. Queda fuera de combate. ¿Totalmente fuera de combate? Queda sin el municipio, ¿entendés? ¿Qué lugar ocuparía dentro del espacio? ¿La reta? Sí. No, ninguno. Ninguno. Él medio que cortó con Macri, ¿o no? Sí, cortó con Macri y con Burro. Entonces, cuando quieras tocar la puerta para volver a entrar, te van a decir... Vení, sí, vení. Primero pasás por acá, hacés la fila, te agachás, te cacheteamos, después sentás en tu otro cuarto desnudo. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sabés lo que es perder el tiempo? Bueno, y por su parte, está en la casa Mauricio riendo a carcajada. Ah, Mauricio ríe. Podría venir acá, Mauricio. Si tenés alguna manera de llegarle un WhatsApp a Mauricio Mac, le decís cheque... Yo me llevo este pistacho. Más que nunca. ¿Querés? Ustedes sí que no tengo manera de hablarle. Siempre tuve... Lo hemos intentado invitar al método a través del quinto grado de contacto, pero para mí le preguntás dos veces, está... Casi que cae. Cae a reírse un rato. Viene, viene, viene un ratito. Pide al lado de pistacho y... ¿Cómo la ven? ¿Y qué pasó? ¿Qué está riendo lo que pasó? Es una locura, ¿no? Bueno, y sí, son cosas que están pasando. ¿Y Cristina? Y Cristina para mí... Cristina también se está riendo. ¿Sí? Sí. ¿Desde qué lugar? Y para mí el de Cristina tiene también componentes de malicia y de agarrar y decir, se los dije... Sí, los dos recordemos que tienen por sus figuras... ¿El gen maligno del ídolo? Exactamente. El gen malvado del ídolo. El gen malvado del ídolo. Que siga la sucesión. Que siga, a ver cómo les va a ustedes. Yo sigo haciendo yo. Y municipio de Tigre. ¿Qué? Malena. Zamora le estaría ganando a Malena. Mirá. No. Jodido eso. Esa es jodida de verdad, ¿eh? Es grave. Es grave, es grave. Esa es jodida de verdad, ¿eh? Zamora renueva. Los dos renuevan. Pero esas son las... Renovaba Zamora. Sí. Le quitaron la boleta presidencial de Maza-Zamora. Claro. Quedó solamente Maza-Malena. Ah, eso es una locura, ¿eh? Si pasa eso, esas son las que... Y ahí según de todo. Bueno, esa está... Escúchenme, Maza, lamentablemente... Es que está derrotado en un nivel íntimo. También fuera de combate. Está derrotado en un nivel personal íntimo. Hay gente que queda muy mal posicionada acá. ¿Qué números ves de provincia ahí? No tengo. Están llegando... Mesas igual sueltas, no números definitivos. Pero, bueno, en el sur de la provincia de Buenos Aires le está yendo muy bien al peronismo. De verdad, digamos. Miley segundo, pero con la mitad. Y juntos por el cambio... ¿Tenés los porcentuales ahí? Porcentuales no. Números, porque son mesas. Pero te las tiro. ¿Qué es decir? UP 110 Milei 48 Juntos por el cambio 37 Esa es una mesa de Don Orione Don Orione es un barrio laburante Ah, un banco urbano Laburante, sí Mirá Buenos números para el peronismo esos, ¿eh? Y ese... ¿Qué más sabe? ¿Se sabe algo más de Tigre? De Tigre no tengo nada Llamativamente donde voto y donde debería tener más Claro, es tu base ahí Data Tigre Conseguimos ahora Porque ese es un dato, ¿eh? Si pierde la interna con Zamora Realmente son de las que duelen De las balas personales O sea, son la rastrera con perdigones Adentro del cuerpo Ha levantado acá a la gente de Clarín Sí Una declaración mía de hace un par de horas ¿Qué dijiste? Si Milei llega a ser presidente No va a hacer nada de lo que prometió O si intenta se va en tres meses El abogado liberal dijo que los planteos Del líder de la libertad avanza No se pueden llevar a cabo No por un problema de costo político Sino porque están mal Están lógica y técnicamente mal Sí Qué raro, Carlos, que Clarín no puso Que fue en el búnker del método Bueno, vamos a ver Probablemente sí ¿Podemos leer una nota de Clarín en vivo Que están desgrabando en este momento Nuestras propias... A ver No, sí, en diálogo con el método Cuarto párrafo Cuarto párrafo ¿Pero qué queremos, eh? Cuarto párrafo Cuarto párrafo ¿Cómo están las desgrabaciones en vivo, eh? ¿Cómo le gusta el reino? Muy importante ¿Cómo está? Es que Tomás hoy se consagra Hoy se consagra como un espacio Hoy yo me consagro o me la pongo Son las dos posibilidades también No, no, no El lunes se está grabando un plan para... Ya está, ya está Para comerte de alguna manera Y una causita judicial Es demasiado... ¿Qué hicimos? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos con qué? ¿Algo malo? Un éxito, Carlos, hicimos Ah, bueno ¿Por qué denuncia judicial de qué? No Pará, Carlos, no Está bien, Carlos, tenés razón ¿Por qué lo van a denunciar? Bueno, a mí me denunciaron ¿Cómo es el organismo El de la Defensoría del Público? La Defensoría del Público Le molestó que yo diga pija Ah, verdad ¿No se puede decir pija? Yo creo que sí se puede decir pija Pero perdóname A mí me invitaron Esto no es sobre el proceso menor, es verdad Es verdad A mí me invitaron el año pasado Al programa de Luquita Rodríguez Sí Y yo manifesté ahí públicamente Que el órgano sexual masculino No se le debe decir la palabra pito Que se puede decir pija, polonga o janune Claro ¿Hubo alguna denuncia? ¿Algún problema? No Y fue el horario de protección menor También, ¿eh? Hay que decirlo No, entonces no ¿Cómo iba a ir mal a este? ¿Cómo? Y estaban hablando sobre los datos de Tigre Que puede destacar lo de... Janune Janune Si la brújula está puesta en el horario de protección menor Para en la mano no puede seguir saliendo al aire Directamente No, pero por eso Son las operaciones Esta es la segunda fase del éxito Denunciar conspiraciones Ah También Van muy de la mano ¿Se viene? Uh, bueno Va a ser una semana de Gordo Se Viene ¿Gordo Se Viene? Ya están calentando los Gordo Se Viene ¿Sabés qué? Están en la casa haciendo así El meme de Ronaldinho haciendo... ¿Sabés qué Gordo está...? ¿Qué Gordo Se Viene? ¿Qué Gordo estaba entrenando en la cinta en este momento? ¿Cuál? El Gordo Apocalipsis ¿Sí? Sí, sí, sí Primo hermano de Gordo Se Viene Están juntos en la cinta Están estirando Están tipo Gordo Se Viene Ay, el miedo que tengo Ay, el miedo que tengo En cintas Una al lado de otra El Gordo Se Viene calentando El Gordo Amigo de Ustedes El Gordo con su mirónico El Gordo El Gordo Esto es porque ustedes se ríen Sí El Gordo se los dije El Gordo está mal Sí No, no Para mí son Gordo se viene Gordo se los dije Gordo amigo Usted va a estar mucho Mucho Gordo Esto es por ustedes Estamos así por ustedes Y sí El Gordo y sí Ay, Carlos Me tengo que ir A la televisora C5N Carlos Carlos Carlos, pero escuchame La verdad que esto está bárbaro Carlos Esto es la televisión Del siglo XXI ¿Qué querés que te diga? Carlos, escuchame YouTube 90 C5N Tengo un compromiso Previamente asumí Andá, andá No pasa nada Por supuesto Saludos Voy a ir empaquetando La verdad que ha sido fabuloso Te llamo después A ver si seguís Venite por acá ¿A qué hora terminan ahí? ¿A qué hora terminan? A las 12 A las 12 Yo dije que iba de 22 A 0000 Bien Vos no tenés fin, ¿no Tomi? ¿Acá? Y más que mi fin Hay que ver el fin De Ducatenseiler Y de Guillaquino Y de Guillaquino Y de Guillaquino Y de Guillaquino Sí, por eso Pero yo ahí me puedo ir O sea, yo también puedo habilitar Que el Metorrebol pueda seguir Pero escuchá Pará Sí Con disclaimer, ¿o no? ¿Con qué tipo de disclaimer? Como dejar tu pantalla encendida No, no podés dejar tu pantalla Prendida con Duca y Guillaquino Va a haber mucha gente Vos dice que es una Irresponsabilidad civil Casi Rosa, la irresponsabilidad civil Vos no querés la denuncia Es una Ferrari Claro, boludo O sea, vos Es así La Ferrari está así Le doy la llave a Duca Claro Duca, estacionala La estacionás Mañana me lo dejás en casa ¿Está? Se va a mandar a todo Entra Duca Entra Duca ahora Listo Pero me pierdo a Duca Sí, pero Carlos Vos insistís en ir a la tele Me extraña ¿Qué querés que defoltee? Me van a matar Defoltear compromiso Es buenísima Defoltear compromiso Defoltear tu compromiso Yo siempre cumplo todo Sí, Carlos No, gracias Qué bueno decirle default A bajarse un programa Pero yo tuve que defaultear A todo le digo default Es espectacular O sea, me tengo pactado Una salida con una mina No viene, me defaulteo Defolteo Sí Muy común eso Entra en sensación de pago Carlito Está perfecto Bueno, señores Un placer enorme Sigamos adelante Carlos Hagamos algunas cosas Por favor Siempre bienvenido acá Encantar Espectacular Siempre verlo a Carlos Es un placer Bueno Carlos, gracias por venirte acá Te tengo que ir Estoy como atornillado Te tira Te tira El micrófono te tira Carlos, sí lo que vamos a necesitar Es que vayas tirando datos Por favor, allá Mandame por WhatsApp Carlos Carlos Me mandás por WhatsApp Data Si vas teniendo Yo te leo acá Remoto Mirá Mirá el ilustre Que acaba de llegar Te vuelvo loco Mirá lo que estaba pidiendo el chat Hizo Lo que estaba pidiendo la gente Tenemos recambio Es que el roster era increíble El roster Está todo, boludo Es un line up infalible ¿Quiénes ya pasaron? Mario Vino Mario Vino Ofelia Estuvo Camila Perochena Estuvo el africano Sí, linda mesa Vino Germán También con una excelente salida Salida apoteósica Y venite Duca Vení, vení Acá para el costado Pongamos todos Sí, sí, sí Por favor pongamos una Luca ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? La primera vez que estoy con tantas celebridades Siento muy chiquito Pero ¿Cómo estás? Qué día de mierda Qué día Venite acá queremos La gente quiere escuchar tu análisis también Bueno, acá estoy monitoreando Sí Los últimos acontecimientos Se viene boca Dice la gente Luca de vacaciones No sé lo que me pasó Pará, pará que no se escucha nada Pará, pará que no se escucha nada Pará que no se escucha Acomodate Yo voy a aprovechar para comer un poco No, me intoxiqué No ¿Qué pasó? Me iba de viaje Yo me iba a Europa Y me intoxiqué con un sushi ¿A quién carajo le importa esto? Es clave Y me dieron una inyección Que me la dieron en el orto como el orto No puedo caminar Estoy hecho mierda ¿Y así todo viniste acá? Igual se te fue tranquilo Desde el jueves Sí, ¿no? La inyección Sí, claro No, me mató esto La pregunta es ¿Qué país le vamos a dejar a Mirta Legrán, no? Después los de hoy Qué locura Muy loco lo que está pasando Muy loco los resultados ¿Vos te la veías venir? O sea, ¿qué ves vos? Hasta ahora lo que se dice No, a mí no me gusta hablar de Primero me parece humillante O sea, el país En donde te dicen No, vas a ver los resultados Hasta los cómputos oficiales Y antes del primer cómputo oficial Ya se sabe quién ganó O en qué pro O sea, esto es como una mentira En la que estamos sumergidos Dando vueltas Como si fuese una ola Inmensa Y no tenemos manera No podemos dar la vuelta Y después lo de hoy Que tal vez se pueda dar la vuelta En algunos aspectos Yo creo que la juventud Generó esta elección La juventud En modo de protesta Totalmente inconsciente Y no quiero que nadie se sienta ofendido Si no fue una cuestión hasta Yo lo comparo a mi ley con el fútbol En el sentido de que viste mi ley Como un fanático Y los pibes son Y listo Para vos lo determinante fue eso Voto joven Sí, sí, sí En mi super análisis de 32 segundos Sí La vez por ese lado Y votaron un 32, 33% de chicos En el total de la torta Muchos por primera vez Y Duca Desde mi Desde mi Claro Y después El país El fútbol es todo Vos sos mi teoría No, no Pero yo creo que El rango de juventud Sí Seguramente se ve interpelado Ante alguien que dice Vamos a romper todo Vamos a romper todo Pero también la gente grande Está en contra Hinchada Pero ahí Ahí la gente grande Decidió otras cosas Por ejemplo Los boludos De los justicialistas De capital Que en vez de hacer el voto estratégico De ir con Lustó Para que se vaya a Macri No, voto estratégico No, voto estratégico Eso es político Y voto estratégico No Te diste cuenta Que a dos pelos quedó El voto estratégico O sea Realmente la ganaba Lustó a Jorge Macri Por eso Un político La política en sí mismo Sí Que es el arte de lo posible Etcétera, etcétera Lo que tiene que tener Es el voto Es la acción estratégica Lo más simple que había acá Es sacar a los Macri de la política Y los acabas de enclavar De nuevo En un lugar estratégico Del país Con la ciudad más rica Del país Y te van a romper El orto Otros Por lo menos Los que vivimos en capital Te pregunto una cosa Porque Esto es para qué A ver Ahí te escuchás El retorno Y si pasamos Hablamos con alguien Te pregunto una cosa Porque por ahí Se escucha Desde tu lado Que Que gane mi ley Es culpa de los pies Culpa Y por qué Los pibes Si tienen posibilidad De votar Y están Están leyendo Que hay algo Que está mal Porque mi ley No tiene un programa De gobierno Mi ley No desarrolló Ninguna capacidad Política Argumentada En Determinados Puntos En Tan 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 Si no Todo privado Todo se garpa Todo A la derecha ¿Y qué opción Le están dando? No, no A los pibes Yo digo culpa Y la culpa La traslado a que los pibes No tienen opción O sea Una mala formación O sea Vos tuviste un año Que los políticos En vez de laburar Están en la televisión Están en los medios No laburan los políticos Los políticos Están en los medios Haciendo negocios No, nadie labura Nadie labura Entonces creo que Esto es un ejemplo Para los que no laburan Lo que pasa Que muchos salen Del territorio político La reta Hasta la vista Baby Bueno, por eso digo Yo pienso que hay acá Una tocada de orto De los pibes Que tienen un espacio grande Un espacio grande Totalmente A la posibilidad de votar Y che, loco Ya esta opción no Esta opción tampoco Bueno A ver De acuerdo, perro Pero yo lo que Perdóname expresión Cuando digo culpa No es que la responsabilidad Es de ellos La culpa Nuestra O de la gente De no tener Ni ningún grado De exigencia Este gobierno Fue un desastre Claro Este gobierno Fue un desastre Sí, pero eso es lo que dice Alfred también Que es O sea Lees el voto joven Como esa expresión De un descontento Pero el tema es La fuente del descontento O sea Claro ¿Cuál es el origen De ese descontento? Frustración Tras frustración Tras frustraciones Hay un nivel de razonabilidad De hecho En el voto a mi ley Que Si vos tenés 20 años Lo único que viviste Es frustración política Claro Lo único Aparte Si lo tomás Individualmente Si el ministro de economía Con 120% de inflación Es que hacía Su presidente Claro Ese cuento el tío Ese cuento el tío Y si del otro lado Están los que están Que eran los que venían Antes De los que habían solucionado Claro Aparte En los últimos 15 días Cagaron a palos Y a tiro a todo el mundo Bueno Vos lo dijiste No Carlos Dijo que Él creía Que El 40% Del voto De hoy De mi ley Tenía mucho que ver Con la última Semana y media En final ¿Ya es un 40%? No El 40% De su De su Elección Claro Si claro Pasaron cosas gravísimas Estos 15 días Pero con la vorágine De Lindo pibe Esos vos Mexicano bonito Si Con la vorágine Mexicano bonito Es de él Es de él Claro Con la vorágine Con la vorágine De balazos Y muertos Que hubo En medio De una campaña Electoral Pero este país Se jodas Boludo Este país Se jodas Se hablaba Sobre si Esa violencia Final Ocurrida Iba Iba a ir Para el lado De che Paremos la pelota O che Profundicemos Profundicemos Bueno Bueno Vos lo dijiste Tomi Viernes La hipótesis Conservadora O la hipótesis Que se pudra Desde ya que hasta ahora Todo lo que viene mostrando Las tendencias que vemos Es que Se pudra La apertura Que se abre de acá Lo que sigue A las generales Es si ese que se pudra Se Extiende a las generales Se morigera un poco Se compensa un poquito Por lo que son los efectos Rebote Sociales De una idea de susto Que es lo mismo El paralelismo que veo Con esta posibilidad No digo que vaya a pasar Digo que es una posibilidad Sobre la cual especulan Que es que en el 2019 Pasó eso Con el voto castigo Con la diferencia Que le sacó el peronismo a Macri Y después era Che no es joda Se vienen los peronchos Y se volvió a cortar Yo creo que acá Va a tener algo de mística Va a tener algo de Che Se logró lo que Ellos vienen diciendo Y diciendo que iba a suceder Los que están adentro de ese espacio Y va a ser algo de No sé No lo veo como algo Que se vaya a frenar Sino como algo De que se va A profundizar A profundizar Como Desde el espacio De Javier Milay Sí, sí Yo creo que ahí Eso no va a ser Va a ser una victoria total Y eso los va a Empoderar Por así decirlo de alguna manera Y es que si Si vos estás en La libertad avanza En este momento Decís Es ahora O sea, al revés Pero él Es ahora Inclusive más Es ahora Que si hubiese ocurrido Con otros partidos políticos Totalmente Al ser algo nuevo Al ser algo novedoso Al ser algo que por primera vez Tiene una Una pregnancia tan grande En la gente Va a ser el Che Es ahora Es ahora Porque aparte Sabés que es lo que demostrás Le ganás la discusión Le ganás la discusión A los que te tenían Como de Simbólico Le ganás la discusión Claro, claro Por eso insisto Que para mí Le ganás Le ganás la discusión A Juntos por el Cambio 2015 también Mucha vibra 2015 Es hoy Es ahora Vamos a terminar Con el kirchnerismo Sí, pero eso Sonaba más discursivo Bueno, sí Un espacio político Vendiendo su discurso Yo creo que ahora Va a haber Mucho más convencimiento De que es ahora Puede ser Y porque Para mí es eso Yo creo que ellos Le ganaron una discusión Incluso a Para mí le ganaron Más la discusión A Juntos por el Cambio Que al Peronismo Porque sobre el fracaso Del Peronismo Ellos tenían consenso O sea El fracaso del Peronismo Era un consenso homologado Para el arco La mitad más uno Hoy por hoy De la población Que es tipo Esto fracasó No va más La discusión interna De ellos Es que Juntos por el Cambio Ellos lo tildaban De loquitos Y que no se puede La gran nodo De esta elección Es que los loquitos Se plantan de un lugar Que tipo Loquito qué Mirá que te estoy ganando Muchos lugares O sea Dejá de ser loquito Cuando de repente Vos estás más cerca Del poder real Ya no sos un Tira tiro de afuera Muy rápidamente Te estás parando Como una opción viable Y habrá una posibilidad Le van a ganar votos Ajunta por el Cambio En las generales Ganar Los legitima ¿Entendés? Legitima ese espacio Puede ser que también pase algo Que digan Che Ojo porque Puede primar la idea De estos loquitos Finalmente van a ganar Pero para mí También Se van a llevar Un discurso ahí De decir Che No somos loquitos Te legitima haber ganado Somos una posibilidad concreta De que esto suceda Voy a hacer una pregunta De fútbol ¿Tenés seguidores vos? ¿No me pasás seguidores? Arroba Prezi.duca Dale boludo Muevanla Siente ese programa Más visto del mundo Me llama un tipo Me dice Vas a los de Reborsi Uy Tres millones Cuatro millones Me agarra una depresión Voy a hacer una pregunta De fútbol Con esta elección Desde Desde la cúpula De Libertad Avanza Sí No puede haber un ¿Viste que los equipos De ascenso Que dicen No, pará, pará, pará Si ascendemos No nos conviene Porque Tenemos que pagar Más acá Tenemos que pagar Más allá Que los sobresponga Claro Que se quieran Ahora Eh, boludo Pará Mirá la cantidad De votos que sacamos ¿No puede pasar eso? Para mí O sea, internamente Así como está O sea, el espejo De lo que dijimos Juntos por el cambio Subestimarlos Existe también en la propia Cuando vos estás jugando Yo hablo con un montón De ellos Me consta que ninguno De ellos Estaba realmente Concibiendo la posibilidad De Che, capaz Mi ley es presidente ¿Viste? Claro Eh, sin dudas Hay muchos de ellos Ahora No te digo No sé Mi ley no tengo La menor idea Creo que la persona Que por lo menos Está encabezando Tiene que concebirlo Como posibilidad mínimo Pero muchas personas A nivel equipo Que asumiría responsabilidad De que lo que sea Que está integrando Una lista Medio así como ¿Viste? Para la carambola Está cumpliendo Ah, mierda Uy Cagamos Gané Con un país Prendido fuego Con un país Que bueno Claro Bueno hay que agarrar No, no, no Sí, Aruba Aruba Tengo que manejar a Aruba A la mañana Vamos a la playa Claro Figura tipo El Dippy Boludo Si el Dippy Le va a venir en la matanza El Dippy Intendente de la matanza Es una Argentina Es un multiverso Desconocido Boludo El Dippy Intendente de la matanza Es fascinante Para mí es inviable Es No sé Yo esperaría Yo esperaría A octubre A noviembre No Yo esperaría A la noche No, al margen De no Que esto va a terminar Terminar mañana a la mañana Pero hoy Si ganó Que es lo que se dice Igual Después viene la primera vuelta Después viene la segunda vuelta Hay gente Hay mucha gente Hay un 10% de personas Que no fueron a votar Yo no tengo ningún amigo Tampoco tengo tantos amigos Que ha llegado a votar A mi ley Pero Digo, ¿dónde salieron? ¿Estaban escondidos? No, para mí no estaban escondidos Pero mira que Maslatón Hace un mes En la tele Decía Bush Tomá 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 No sé cómo decía Bush Se acabó La verdad que vos venías diciendo Que estaba a la baja Estaba a la baja Diciendo Sí Estaba a la baja De una alta Estaba a la baja De una alta Pero debía Y este último sprint final Yo coincido que subió Evidentemente Le vino muy bien el clima El clima de malestar Le vino joya Hay que ver cuál es el número final Pero si el número final de mi ley Es 30% Es una locura Es ganar 3 a 0 Un partido local De ida De la Copa Libertadores Y la discusión se le viene con Bullrich Y aparte aniquiló A Juntos por Cambio Sí Lo aniquila Lo aniquila De todo sentido Porque Son lo mismo Pero más fuerte O sea Más a la derecha Entonces ¿Para qué lo quieren A Juntos por el Cambio? O sea Juntos por el Cambio Quedamos moderados Al lado de O sea No tienen un lugar político más A mí me interesa saber A partir de mañana Yo te lo pregunté el viernes En Cuatro Gordos Hablando de Política Y te lo pregunto hoy Más o menos Con un sondeo O una tendencia Que es ¿Cómo van a ir a buscar? No teníamos este número Ahora Estamos dado vuelta Mi ley ¿Qué votos va a buscar? Mirá Yo opino Con respecto al peronismo Opino lo mismo Que te decía la vez pasada Si Massa Que no sabemos En qué número está Pero sabemos Que es una mala elección Le queda algo de esperanza Tiene que Darse vuelta Mirar a la derecha Y tratar de agarrar Lo que le queda a la derecha Ah eso va a pasar Sí o sí Entonces tiene que haber Un montón de votantes De la reta Yo no creo que sea tanto Pero algo puede existir Que le tenga cagazo A Bullrich Y que le tenga Terror a mi ley Y que se incline Por una opción de centro El tema es que el voto Que ya están juntos Por el cambio No quiere votar un peronista O sea No hay posibilidad Eso Ninguna posibilidad Respecto a lo que vos decís Duca Creo Creo Que la gran Elección de mi ley Si termina como dicen Que termina Favorece mucho más A Bullrich Que a Massa Porque El de la reta No se va a querer ir Con Massa Ni en pedo Ni en pedo No Lo arrastra Lo arrastra Pato Bullrich Pero podés tener Podés tener Este escenario increíble Que dijimos Pero no esperaba Esperaba competir Contra Massa No contra mi ley Pero boludo Podés tener un balotage Bullrich-mi ley Claro Eso Y los dos van a tener Que buscar votos Peronistas Exacto Es rarísimo Es surreal Entendés Es surreal Estos tienen que ir a buscar Otro 20 Y que mierda Van a decir No se boludo Uno imagina algo de Bueno che Ya mamaron Decíanse Claro Exacto No importa No importa A donde van Que van a hacer Que otra cosa van a votar A donde vas Que otra cosa van a votar Subite Boludo Claro Subite a uno a la otra Claro Yo sigo pensando Que hay algo que no estamos viendo Que cosa Sigo pensando Que en estos números Hay algo que no estamos viendo Con ese futuro Que vos Sí Vilumbras de Pueden quedar Patricia Bullrich Y yo creo Vos si que falta Falta algo Yo creo que hay algo en el medio Que no lo estamos viendo todavía Porque Sí, sí Está muy arrimado Está caliente la cosa Pero algo que no se está mostrando O que no estamos viendo No, no, no se ve No se ve políticamente Porque no hay expertos en política Hoy vi 200 tipos en la televisión Por todos los espectros Desde el canal más bajito Hasta los Viste que va de izquierda a derecha A la grilla Y de la derecha a la izquierda Y todos Erraron todos O sea Hasta que llegó la hora De que empezaban a decir Che Viste Empiezan a cambiar La manera de De informar Pero creo que nadie lo esperaba Tampoco Por eso Por eso te digo O sea No hay expertos en política Y si no hay expertos en política Es muy Predecir O O vilumbrar el futuro Es imposible Lo que yo siento Es que A mi ley Lo que le va a costar Si hoy saca 33 Ponele ¿No? En total Subir ese 33 Sí Yo creo que es 33 Súper duro Voy a decir que tiene el techo Muy cerca Claro Que no se puede extender Ponele que él tiene 33 Con ese techo le alcanza para Con ese techo En Balotage Y eso depende Sí Yo creo que sí Sí porque sería 33 Nadie superaría el 45 Es un tercio También pienso que el peronismo Que está recontradividido Falta el dato de cuánto junta el peronismo Sí Cuánto sacó más al final de toda la cuenta Porque hablamos todo el tiempo de mi ley Y no hemos tenido mucha data O sea ¿Cuál es el número que más o menos se maneja? No No hubo ningún número hasta ahora En términos de datos oficial Por lo menos acá O yo no lo escuché O sea Si estaba por acá yo no lo escuché La provincia va a terminar Agualiero Y la provincia va para largo Que es el último El bastión de más esperanza Por así decirlo De juntar votos Si Maza y Grabois Tienen un 30 sumados Compiten Compiten Porque hay mucha gente enojada Y ahí se van a despedazar todos Por el voto de la reta O sea Ahí la gracia El pocket de voto va a ser la reta Y a lo sumo algo O sea que se especula un 30 30 30 Y los dos tercios Que dijo la jefa La acción de tercios Con Ponele Ahí sí te vas a poner a buscar Desesperadamente El otro que hablábamos el viernes Boludo Era Qué puchitos podés agarrar Si es Chiaretti Lo podés ir a tratar de saquear Y a ver cuánto suma el resto El tema es que Si era lo que estaban diciendo Estamos hablando de cuatro puntos Moreno no sé si pasa la paso La izquierda Uno creería que no va a votar al peronismo Hay que ver Si tiene el 30 Unión por la patria Cómo se lo distribuye Entre Maza y Grabois Porque si Grabois Te saca un 9-21 Es una banda No es lo mismo Estaban hablando de cinco Un cinco Bueno cinco está exactamente En el punto que yo les decía Que menos de cinco está bien Y más de cinco Es un problema para la interna Porque Hay que ver Todavía no Yo igualmente creo que no podés Darte un margen En tratar de convencer A alguien que ya votó Unión por la patria No, 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 entiendo O sea, si vos sos Maza Y hubo alguien que votó a Grabois Eh... Pero si es 9 Sabés que Si es 9 Si es 9 Se te frunce el orto Porque ya es un Más que una interna Es un condicionante Por eso la interna Nunca tuvo sentido O sea, por eso la interna De un punto de vista Claro De diseño político Es un error, boludo Es un error Fue un esquema De especulación De representatividad Para decir Bueno, juguemos a la diversidad En un momento Que nadie Nadie puede jugar a nada No puede dar Ni medio margen De cuestionamiento Y te digo otra cosa La interna De Juntos por el Cambio Que se tiraron Que se dieron Están todos ahora En el mismo búnker Más o menos Hay acuerdo programático Base Se juntan siempre La interna Que atravesó el peronismo Tuvo más que ver con Como le suele pasar al peronismo Tirarse de bronca Fulera, viste Claro Entonces Grabois Hice una campaña Más anti-Massa Que Lo veías en la militancia De Grabois La militancia de Grabois En redes sociales En la calle Era Cómo vas a votar A Massa La campaña Tiene que ir con ese sentido Y Massa Directamente lo ignoraba No existía De hecho Existe la interna Porque Grabois dijo Yo con Massa no voy Existe la interna Porque él dijo No voy Jamás voy a acompañar Massa en ningún lugar Es una interna Que surge Ya con un condicionante Con una prerrogativa De esto es un error Y es una traición Pero Grabois Es un militante estratégico Que cuando tenga que ir atrás Yo creo que sí Porque acá se olvida De un personaje fundamental Cristina Con Cristina Sin Cristina no alcance Con Cristina sola No se puede Yo creo que Grabois sí se va a alinear Porque lo que digo siempre El tema es la gente La base a la que convocaste Que la convocaste Desde un lugar Desde un lugar de De anti-Massa Claro Vamos a ganar la interna Massa es un especulador Hijo de puta Nosotros vamos Massa a la embajada Massa a la embajada Nosotros somos el kinerismo Pero tú hiciste Toda esa narrativa Que es una narrativa De identidad dura No es una identidad De diferencias del tono Diferencias estratégicas Diferencias del lugar Es una identidad De Si vos sosquerista Votó a Grabois Nosotros somos traidores Es un público Que si ya Por sentado Que votó a Grabois En vez de a Massa No le cuesta Sentirse afuera De lo propio Porque ya se siente afuera De lo que le es propio Pero hay acuerdos De cargos Hay acuerdos Empieza a cambiar Si es la lista Si es el mismo cuerpo De listas O sea por supuesto Que por arriba Está el acuerdo La pregunta es Lo que decía Lucas Si la interna Es 9 9.21 Es una cosa Estoy especulando Con el escenario 30 Que no lo estamos No se tiene muy idea Pero si la interna Es 9.21 Es una cosa Si estás De verdad está en 5 Es justo Para mí El punto óptimo De eficacia En términos de resultado Que te podía salir Que es 5 El punto de equilibrio Para que todo funcione Contuvo Le sirvió para sumar a alguien Grabois se mostró Como un perfil nacionalizado Le habló todo el mundo Puertas adentro Organizó la interna Mostró la orga Ganaron Y ahora más vale Que se ordenen O sea pasa eso después Y otra cosa Que llama la atención Es la ausencia de Cristina En los últimos 15 días de campaña Sí, no Cristina O sea no participó Cristina no participó No participó Y yo creo que Si Cristina participa Ordena No quiero decir que se gana nada Pero Y entonces ¿Qué análisis haces ahí? ¿Que no lo hizo a propósito? Y que Cristina Alguien dijo malicioso Cuando escuchaba yo el programa Que media maliciosa No, no Nosotros hablamos Del gen malvado del ídolo Gen malvado del ídolo Que es que A ver A ver Contáselo en el fútbol Es como Rigel Yo creo que Ahí está Yo tengo Ciencia 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 Ganen lo que ganaron ellos Quieren seguir siendo Ídolos Exactamente El gen malvado del ídolo Totalmente de acuerdo Y en política Creo que Hay una similitud Totalmente de acuerdo con eso Pero Cristina tiene el animal político También Que eso no muere Por más que Su gen egoísta Funcione de otra manera Y Vos fijate que La primera que anunció Lo de Milley Hace un par de meses Fue Cristina Cuando dijo Los tres tercios Cuando todavía nadie Pensaba en Milley Y empezó a ir Contra Milley Se pensaba que Era una especulación De que lo subía A Milley Para Sin duda Es la jugadora Más importante Política que tiene el país Yo creo que También Juntos por el cambio Al proscribirla Se distrajo mucho Con Cristina Y le rompió el culo A Milley O sea Puso todos los huevos En una canasta Proscribo a Cristina Y vamos de taquito Porque ¿Quién quedaba? Nadie Nadie No quedaba nadie Un ministro de economía Con 120% de inflación Olvidate Es papa para el oro Ahora le surgió El fan Le surgió el fan De Wanda Y es jodido Es jodido Porque es un tipo Que va Y va para adelante Me interesa Realmente saber Qué opinás Porque recién Leía algo Como Se me va a perder Porque lo leía La pasada Pero Que la campaña Si estos son los datos Tiene que ser Unión por la patria O fascismo O peronismo O fascismo ¿Tú la ves por ese lado? O sea ¿Te parecería Algo acertado? El problema De esa campaña Es que te va A satisfacer El voto temor Si se quiere Pero la retórica Sobre la cual va a estar hecha Va a ser de rechazar Todo lo que te está pidiendo Una porción enorme El electorado Aparte Ya se intentó un poco No, y si la lectura Es que La advertencia Si la lectura Es que el resto Es fascismo Salvo yo Hay una mayoría fascista Claro Claro Absolutamente Entonces es tipo No, se viene el fascismo Ganó Ganó el fascismo Claro Si, esa cosa 65% Entonces Por eso yo creo Que la campaña de masa En caso de que sobreviva Debería ser De desoír Los reclamos Identitarios duros Y volcarse a la derecha Y volcarse Si A lo que Capaz alguien De su frente interno Llamaría derecha Pero capaz no es derecha Si, si, si ¿Se entiende? O sea Capaz es agarrar y decir Evidentemente Una porción de la población A la que le está preocupando esto Y aparte Otra cosa ¿Viste? Yo entiendo Entiendo que es tentador Hablar de fascismo Cuando Completamente existen Declaraciones de gente De tener el espacio de Milley O de la propia Patricia Bullrich Que vos decís Che hermano Parece bastante Literalmente fascismo Pero Yo no veo que eso Se esté reflejando Capaz soy boludo No la veo Pero yo creo que lo que tenés Es una inflación De 100% y pico por ciento anual Hace cuatro años Con un fracaso De la economía sostenido Que Bueno Siento que a la gente La pones en la posición De decir Hermano Bueno si estoy fascista Soy fascista Entonces Más que Asustar Hambre o fascismo Claro Es como agarrar y decir Ah mirá que interesante Así que lo que yo pensaba Se llamaba fascismo Es un garrón Por ahí es hambre y fascismo Bueno Puede ser Pero A la hora de poder elegir La última semana Fue hambre y fascismo A la hora de poder elegir Yo te estoy hablando No te estoy haciendo Un análisis político De lo que creo que está pasando Digo campaña Si yo tuviera que hacer campaña Te lo vuelvo a decir Soy masa Lo primero que digo es Si llega a venir Grabois Con un pliego de condiciones Viste Como ha dicho No Más abajo Nuestros puntos programáticos Yo hago un acto público Junto a Grabois Le pido sus puntos Y lo rompo Claro Hago así Digo bueno Perfecto gente Seguimos Trato de hacer la cosa Más demarcatoria de algo No sé cuánto También te suma Cristina En esa dirección Porque uno tiene que ya ¿A dónde se va a ir ese voto? Viste ¿Cuándo se te va a ir? Es ínfimo Como vos que Nadie Ya no le importa a nadie Si es fascín Lo mismo que derecha El cuento de Civilización de la derecha Se viene a la derecha La gente dice Bueno está todo bien Que se venga Claro te dicen Ah bueno buenísimo Por eso estamos Claro Mirá lo que sacamos Ahí en la de Si creo que hay un voto Que evidentemente Es el único que te queda No te queda mucho más ¿Qué te queda? El de Schiaretti Te quedan los larretistas Que igual los larretistas No van a votar No quieren votar a masa Pero ponele que es lo único Parecido por ahí Si se lo ponen de vicepresidente Que es imposible No Y aparte ponele ¿No? En estos 3, 4 meses Que quedan para las generales ¿Qué 3, 4 meses? 3 meses ¿No? Un mes y medio No nos queda nada Un mes y medio 45 días 45 días Bueno dos meses En lo que queda ahí Si sale Cristina Por ejemplo Como vos decías Estaba callada Ahora ¿Sirve o no sirve? ¿Le sirve o no le sirve a masa? No sabes Va a ser muy festejado En términos de un motor militante Como lo que falta Lo que es necesario Para los convencidos Que es verdad que es necesario La paradoja es Que vos necesitas de algo Que te intensifique los propios Porque hasta 3 días Había video De candidato a presidente Del partido justicialista Pidiendo fiscales Claro Lo que no pasa nunca PJ le sobran fiscales Y acabo visto un nivel de desánimo Sin precedente Entonces El interno te va a decir Si no sale Cristina Estamos muertos El externo Que es la única posibilidad De victoria remota Tiene que ver con que Capaz si sale mucho Cristina Que ausenta Al votante de la reta Que querés Y esto igual es Cálculo de supervivencia En Absoluto Para atrás Y algo que me da Una cosita Me dicen acá Que tenemos algunos resultados Que están dando Algunos otros medios de números Pero No oficiales Dijeron O sea Como cosas que están circulando Dos cosas Sí Empiezan a tener Tengo Sí, sí, sí Empiezan a aparecer Los primeros números En los canales No son los números oficiales Son boca de urna Y por otro lado Tenemos algo que sí es data Que es que la reta Acaba de admitir la derrota Ah, la derrota Y salió a hablar Hay video Parece que todavía no Pero está en eso Mirá Para que sea Lo primero que sucede Que admita la derrota Quiere decir Que le rompió Es abismal Que lo reventó Y tenemos a José Tenemos a José Y tenemos a Seba Bueno Si Si estiramos Dos segundos Bien Bueno Pero Pero Seba ¿Dónde está? En el búnker De Unión por la patria No, no Pero saquemos Si está La reta por ahí Y veamos si está José A tiro Y le preguntamos Mira, Duquita Acá te vamos a ver ¿Qué está pasando? Estoy con Una intoxicación Ah, está con la intoxicación Estoy tomando Pero ¿sabes cómo se llaman? ¿Se llaman boca? ¿Cómo se llaman? De la boca Algo así Te escuché Yo estoy mirando esto De las 3 de la tarde Pero no había nada De las 3 de la tarde No, bueno Tiene que ver Estaba mirando la pantalla Hasta que se prende Claro Les quería decir algo A ustedes que son comunicadores De primer nivel Que tienen que analizar El error De los medios De los medios Hegemónicos En esta elección Es la derrota más grande De la historia Porque le dieron La espalda En los últimos 30 días a mi ley Tanto desde los canales Más de izquierda Como de la nación Más Teo Sí, se hablaba De que se desinflaba Lo mataban No, no Pero aparte agresiones Lo mataban Lo ridiculizaban Jodían con la hermana Con los perritos Los llevaban a un nivel Estamos hablando De un tipo Que puede ser presidente Claro Sí, sí, sí Y perdieron todos O sea Perdieron todos Los tipos que están Años Y las 24 horas del día Están ladrándote la cabeza Yo lo llevo al lado Del fútbol Esto por lo que yo Por lo que yo peleaba Fueron los grandes derrotados De esta elección Porque no hubo uno No hubo uno Que dijo Mi ley Va a dar la sorpresa Y aparte Lo Como se dice Lo verduguiaron Lo verduguiaron mal Que se acostaba con la hermana Que hablaba con los perros muertos O sea Cómo el nivel mediático Llega a una altura Por intereses políticos y económicos Claro Eso en definitiva Es la billetera Sí, está bien Pero ¿y el límite cuál es? ¿Y el límite cuál es? No, no La gente te mostró La gente te mostró Que eso Ya no sirve más Que eso se terminó Y yo lo hago en el fútbol O lo trato No, por eso Pero digo Es la billetera en definitiva Sí, bueno El último mes Bien, bien, bien Sí, lo de ahí a guarduguiar En tu vida privada No, obvio Sí, sí Son los límites Que se corren Debajo del pantalón No No tiene plan económico Va a dolarizar Está loco O quiere que la hace Terminar con el de Estudiar sea gratuito Con las universidades Palo Ahora Tu familia Tu vida privada Claro Si hace sexo tántrico O sexo guaraní Problema de él Y lo hacían en los medios Hegemónicos La forra de Canosa Lo mismo de siempre Lo mismo boludo de siempre Que ahora no sé Dónde van a meter el culo Porque mañana Tienen que hacer programas Y uno mira Uno consume eso Yo en lo particular ¿Cuál será la línea De ellos mañana? No sé Pero van a hablar De sorpresa Van a hablar De esos más viejos Ah Perdió Cristina Perdió Cristina El discurso de viejo Ya está Todo pasa Tenemos Todo pasa Tenemos comunicación Tenemos con José A ver un segundo Qué genio es hijo de puta Hay conflicto en el búnker José ¿Me escuchás? No Caos Caos Piñas Estaba peleando con alguien Es pentacular momento Che Denunciamos piñas en el búnker Entonces ¿Qué pasó? Decirle que se vaya la concha Es una Caos Y estoy teniendo La pantalla está rarísima ¿Eso son problemas nuestros? Ah ok Pero la gente lo está viendo bien ¿O perdimos absolutamente todo? Mirá Para que te hagas una idea Sí Contame Está muy bien la transmisión Contame la transmisión Hay momentos en los que Tiene esta cosa crazy Y nosotros nos vamos A la cámara general ¿Sí? Ah O sea Hay algunos planos Esto ya venía pasando Antemano Solo me enteré yo ahora Habrá calentado la cámara Y ya no sé qué Porque hay tantas cosas Hay dos mil personas Hay dos mil personas mirando esto Hay ochenta y pico mil mirando No Yo siempre punto seis dos mil Dos mil es el piso 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 Entonces la cámara que nos hace Un wigidi medio raro Pero ahora estamos en la general Así que no se nota Y en la general no pasa nada O sea la general es estable Y las otras están locas Exactamente La paja Se va a hacer mi ley hoy Pero flaco Acabas de decir que Claro Estatalamente Acabas de decir que Hiciste uno Un no 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 Me doy bien boludo Un llamado a la reflexión No pero Yo me quedé consternado Yo a mí me gustan los contrapuntos Me gustan los contrapuntos De felicidad Boludo Y pinta pinta Cuatro metros cuadrados El techo Quizás sobre el escenario Acabo Me acaba de entrar José hablando Ella nos escucha a nosotros José 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 Hola 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 Impecable Sí Estamos en comunicación absoluta De vuelta con tu cobertura exclusiva Del búnker de Juntos por el Cambio ¿Qué está pasando allá? Uf De todo Ahora sí que se picó Se llenó de gente Estuvimos hablando con varios Bueno Personajes que aparecieron Jorge Enríguez Ex diputado de Juntos por el Cambio Ya reconoció la victoria De Patricia Woolrich Y de hecho Patricia Woolrich Acaba de reconocer que La reta La llamó para Pedirle Pedirle no Para reconocer que ganó Y felicitarla Recién se puso medio picante Todo ¿Qué pasó? Se van a cantar Patricia Presidente Patricia Presidente Toda la prensa Se aglomeró ahí adelante De bueno El corral ¿No? De cara al escenario Empezaron a aparecer algunas caras Pero efectivamente Hay una sensación de triunfo Por parte del Bullrichismo Que es absoluta ¿Y le están cantando Cosas a la reta? ¿Están buscando humillarlo Psicológica y espiritualmente? Lamentablemente no Yo estoy con ganas De incentivar Que por ahí ¿Quieres arrengar por Patricia Woolrich? No Por favor Mandale igual No Pero pará ¿Alguno va a hablar? ¿Se sabe? ¿Van a hablar? Sí Efectivamente En un rato Van a hablar Ya de hecho Como se reconoció La victoria de Patricia Woolrich En la interna Se espera que aparezca En cualquier momento Por el escenario Todavía igual No hay datos oficiales Cargados Así que Esto es como El boca de urna interno Que se está sintiendo Acá en el búnker Y sí Lo que te iba a decir Es que yo igual Preferiría Que en vez de arrengar A Patricia Woolrich Por ahí Lo guarden a la reta Pero eso ya Es a tono personal ¿Hay clima de pica O no? Ni cerca Están en una suerte De respeto ceremonial Entre unos y otros No Hay unas ganas De bullrichismo De festejar Gloriosamente La victoria Y un silencio Bastante Duro Por parte del Larretismo Que bueno Acepta Acepta Igual ya hay como Un mensaje Un clima Todo el burrichismo Está diciendo Que efectivamente Lo van a incluir En la reta Es que se van a subir juntos Para mí se suben juntos Al escenario Para mí se suben juntos Va a necesitar Unos niveles Al plax Ahora cuando ganó Puliar o Pujaro En Santa Fe Estaban los dos Estaban los dos Sí, sí Es que para mí Ahí es donde te digo Que creo que ellos Manejaron una interna Con mucho más capital Y más interesante Pero bueno Veamos cómo lo hacen Igual José Cualquier cosa Avisa Dale, dale Te tiro dos datos más La primera es que Mauricio Macri Ya llegó al predio Y que está En este momento Con Patricia Bullrich Lo cual también Hablaría de que La considera La ganadora De la interna Ay, lo que se ven Está riendo Hay que decirlo Y por otro lado También por supuesto Que acá están hablando De que Jorge Macri Ya ganó la interna En la ciudad autónoma De Buenos Aires Los números que tengo Son 28,59 A favor de Jorge Macri Y 27,16 A favor de Martín Luchto Esto en última instancia Es un pelo Un pelo Un pelo Por un pelo Eran 10 votos más De kirchneristas 10 votos más De kirchneristas ¿Sabes que sí? Al final funcionaba El voto TG Tenían razón Aparte de un total Del 55,75% De los puntos Por el cambio Frente a un 22,21% De Leandro Santoro Aunque igual Es una buena elección Para Santoro No sé qué piensan ustedes Pero creo que En líneas generales No, es una buena elección De Santoro En el marco De la debacle General absoluta Pero bueno Queda esa suerte De lo que decía Duca Ese voto estratégico Que realmente Era la paso Y después te volcabas A lo que se te canta El orto Es alucinante Que esto ya haya pasado Dos veces Ya pasó con el Balotage Lustor Larreta Originario Y tenemos ahora Exactamente Un escenario No sé si no está Más cerca este todavía Y en una paso Donde después tenías candidato O sea Menos justificarlo todavía Un dato más que te tiro Es que acá Igual hay mucha sorpresa Todos estábamos hablando De que nadie se veía venir Estos resultados En la matanza Me dicen que El DIPI Le está disputando mucho Los votos Alucinante Es tremendo Lo que está pasando Y en ese sentido Bueno Todos decíamos Como ni siquiera Los bullrichistas Ni siquiera Los bullrichistas Estaban Digamos Esperaban Este triunfo Había una cosa Ahí Ese voto Ese famoso voto Que se define En el cuarto oscuro Bueno Efectivamente Fue a favor de la derecha En esta dirección Patricia Bueno José Muchísimas gracias Después volvemos a molestarte A ver si hay información Si habla alguno Ni hablar Ahí te contactarán Gracias Fíjate ahí como sigue pasando Y avísanos cualquier cosa Tomás A ustedes Algo que No Hablamos Lo de Kikuchi Kikuchi Lo acabo de pasar en el chat ¿Qué pasó con Kikuchi? Ya mismo mando un mensaje O sea Tampoco tengo tanta fuente La verdad Pero voy a hacer un ejercicio ¿Dónde está ahora Kikuchi? Creo que Creo que nos estarán mirando Pero pará Voy a tipear Este mensaje voy a mandar Kikuchi Y mandé 30 signos de interrogación Es lo único que puedo hacer En este momento Porque además Para mí Kikuchi se capitaliza Si lo venían matando Por su estrategia De armados provinciales Y qué sé yo carajo Que no iba a presentar nadie Kikuchi-san Está en un festejo nipón Con sake Sí En este momento está No haciéndose un araguiri No, para nada Justamente El Kiku Qué salto oportuno hizo María Eugenia ¿Cuánto le aportó a la reta? Y ese día antes Dijo me voy con la reta Pum Es un ancla La hija de puta Pará, pará Viene en un mes Duca, escuchame Acelerá, Duca Acelerá Estamos pasando Son las 10 y media ¿Cuánto tiempo de cobertura Llevamos ya? Son 7 ¿Tenés data de Grindetti, Duca? ¿Qué pasa con Grindetti? Llegamos 3 horas Y 13 minutos Me dijo que iba ganando Casi me mató Si gana Grindetti Directamente de Seiza ¿Qué pasa? Pero no te dé la inyección ante ¿Cómo? No te dé la inyección ¿Teníamos data de medios Que estaban dando Sus bocas de urna Nacionales ¿Del peronismo? ¿Uno, medio? ¿Cómo estarán? ¿Cómo estarán? Tenés que poner Zócalo con números Tenemos, tenemos Zócalo Tenemos Zócalo Podemos inventar números Esperá, tenemos que tener Números oficiales No, no, no Pero podemos hacer Prenúmeros con Zócalo No con Perdí al peronismo Pero estaban Sí, sí, sí Tiramos con Zócalo ¿Me quieren tirar Números? Avísame como me tenga que ir Tomás Sí, sí Lo mismo digo No quiero monopolizar la mesa Pero por favor Como quieran O sea, son bienvenidos A quedarse, lo saben O sea, es al revés esto No, porque hay mucha gente afuera Hay gente afuera Eso maneja Estamos bien Estamos muy bien Ahí te tenemos Un gran pantalla Mirá Ahí está ¿Qué tenemos? Mirá Esos números Ahí está Bueno, está parejo ¿Por qué cero el frente de izquierda? 10.500% ¿Qué es eso? Unión por la paz Duca, son los resultados Duca Vamos ganando Ah, no Sí, vamos ganando Sí, me extraña Duca Mirá Vamos perdiendo 10.500% Esta es la votación de AFA, Duca Sí Salió así 38-38 Salió cero No, me ibas a leerlo De algunos medios Que están tirando boca de urna ¿No? Teníamos hace un ratito Y ahora se nos acaban de ir Tenemos que esperar un ratito ¿Qué? No, son los de Cava Ya los tenemos Pero ya los tenemos ¿No hay datos oficiales? Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no hay datos oficiales Lo que sí podemos hacer Es enganchar con Seba A ver si él tiene alguna data Seba Ah, él está en el Shurman Bunker del peronismo Sí, sí, sí Mándalo, mandalo A ver, a ver ¿Cuánto sale todo esto? ¿Cuánto sale todo esto? La inversión de inversión Todos estos edificios Lo pagas Yo abajo pensé Que en un casino clandestino Que en un casino clandestino Entré contendo Después llegué Había 200 personas Profando Sí, pensaba que entraba La película de Jane Bond ¿Viste qué tanto? Me haces hablar de algo Que es muy importante Para decirlo en estos términos Que es cuánto sale Mucho menos lo que debería salir Duca, ¿sabés? Mucho menos lo que debería salir Porque lo que está pasando hoy Que es histórico Histórico en el mundo Que se haya cubierto Una elección así Nunca pasó en la historia Del planeta Tierra Sí Que un canal de YouTube Cubra unas elecciones nacionales Y con este nivel De incidencia De éxito En las generales Bueno Tu capital es muy grande Algo habrás hecho, Tomás Y en la... O me bajo en las generales Ah, no, no lo hago No, no, ya está Ya está, ya lo hice Apontale directo al balotaje Claro, salvo que aparezcan Los que tienen que aparecer Duca, me extraña Esto tiene que salir de la luna ¿Quién tiene que aparecer? Los grandes inversores, Duca Escuchame, Tommy Los grandes inversores Respecto al método Sí Antes de ver números Se hablen más fuerte Sí Sí, ya está Y antes de ver números Sí El que viene al método Sí De los que van a... Competir A competir en las generales Sí ¿Se posiciona? ¿Cómo se posiciona? Claro, no sé ¿Viene Mirey? ¿Ya estuvo Mirey? ¿Se hace presidente acá? ¿Se hace presidente acá? 100% ¿Lo ungís? 100% Si viene acá, Mirey es presidente Mirey 100% Salimos Mirey Salimos con Seba ¿Me escuchás allá? Yo no te escucho a vos No se escucha Yo no lo tengo a él Ahora Ahora sí Ahora sí Ah, estaba muteado Al mejor estilo 2020 Tuvimos un momento de pandemia Estás muteado Seba Ahora sí Bueno Ahora sí ¿Me escuchan? Hola, Lucas Hola, Lucas Hola, Alfred Hola, hijo Buenas Hola, nomás Felicitaciones Primero ustedes Acá el Sisma Es otro Al principio Venían saliendo los voceros Sí No sé en qué quedó el debate No sé en qué quedó el debate Si se puede usar fija o no Pero no están todos celebrando esta gran transmisión Me extraña Decirles en el búnker Que esta transmisión es histórica Así se contagian Acá volvieron a sonar los bombos Estoy escuchando de nuevo los bombos Mirá Están saliendo a hablar los primeros voceros La realidad es que hace una hora y media No salía nadie oficialmente a decir nada Tampoco estaban los datos Sí, sí, claro Lo que están hablando ustedes hace un rato De los datos de las provincias De la buena elección de Javier Milley Sí De la victoria de Bullrich Pero con respecto a Sergio Massa Estaban muy cautos Sí, al principio salió Cecilia Moró Diciendo que el resultado era bueno Pero ahora que empezaron a llegar los datos Están cada vez más cautos Ok Está hablando Rossi en este momento Sí Hay un fenómeno auditivo Que no lo sé explicar técnicamente Pero cómo puede ser que se escuche más a Rossi Hablando en el fondo Que a él Por un corbatero Sí, porque dentro de un corbatero derecho Pero qué es el poder de Rossi O sea, habla más cerca del corbatero Que acá tenemos Ahí salió el chivo Ahí me moví Claro Ahí está, mirá Lo tengo acá atrás Acá metes un parlante al lado Exactamente Salieron a hablar Nosotros estamos en una carpa Detrás de donde es el lugar Donde está hablando el chivo Rossi Y ahí salieron a dar los primeros datos 28% Unión por la Patria 27% Juntos por el Cambio 30% Milley Ya tenemos eso 23% Más Perfecto Entonces, Seba Cortemos un segundo Hasta que termine hablar Rossi Pregúntale cuánto más tiene Y después volvemos a hablar Porque es imposible O sea, estoy hablando con vos Muchas gracias Ahora vamos a hablar Gracias Y tenemos ahí en pantalla el graph Dejame la pantalla Ahí un cachito Así la veo 25-48 Estos son datos oficiales ¿Sí? Y ya tenemos Mesas Ah, ya está 61% de cortado ya está ¿Terminó? No, no, no Pero me refiero a lo que saben A la tendencia ¿Es tendencia irreversible? ¿Hacemos por nuestra patata quién es? Boludo Schiaretti Schiaretti Ojo con los Ojo Cinco puntos de Schiaretti Ojo Cinco puntos de Schiaretti Tenemos 25-48 Unión por la Patria O sea, está Tercero oficialmente Unión por la Patria Tenemos juntos por el Cambio Segundo Esto es alucinante O sea, gana como partido también No solo a nivel personal Gana más que la suma De los dos Paliza Paliza 32-57 Milley La libertad avanza Schiaretti 5-20 Schiaretti sacó más de lo que Sí, ¿no? Sí, sacó más de lo que esperaba Y esto es un partido liquidado Tenemos No hay ninguna posibilidad Debe faltar mucho de la provincia ¿Qué pasa? Debe faltar Esto es un pijazo intergaláctico Tenemos la división de Masa y Lavois ¿Pijazo qué? Intergaláctico Un pijazo intergaláctico Eso me gusta Un pijazo que cruza galaxias, dimensiones Todo entero el pijazo Tiempo y espacio Pijas a través de agujeros de gusano Que viajan Pero fraccionados Pija, 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 pija Sí, llega con todos los mundos Y Choca con Omni Choca con Omni Se lleva todo puesto Máximo pijazo Y la tenés adentro Modos indescriptibles Los huevos todavía no Están ahí, ¿eh? Están ahí Ya lo tienen ¿Pantalla completa? Es una buena pregunta Ahí lo vamos a solucionar Para la gente Ah Ahora lo está muy bien la gente Y ustedes también Ok Esto está en pantalla Para ellos también, digamos ¿No? ¿Sí o no? A ver Me van a hacer chequear, ¿eh? Me van a hacer chequear A través del arte del YouTube Sí, sí, sí Seguimos paralelo El participación sobre escrutado Es la participación De la gente Es el 60 Ay, lo perdí ahí Sí, era el 69 El 69% A ver, esto, esto Esto, esto Patricia Eh 20 No, pero no tengo Ah, no te pone el porcentaje De la interna, ¿no? No importa Lo tenemos acá Ah, dale Decime entonces ¿Cuál querés saber? Quiero juntos por el cambio Juntos por el cambio Tenemos 17 para Patricia Y 10,57 Para la red Ay, le rompió el orto Sí, mal 17,10 Lo liquidó Lo mató Pará En los números que vos manejabas Tomé Sí ¿Qué elección hizo Bullrich? Excelente ¿A nivel interno? Excelente No, a nivel números ¿A nivel global? ¿Junto por el cambio entero? No, no, no A nivel Bullrich Vos decías ¿Cuánto iba a sacar? ¿20? Leí 5 millones, mirá No, está bien Pero ¿Cuánto creías Que iba a sacar Bullrich? Eh No, no, no Yo los veía Los imaginaba Recontra empatados Pero a los dos más altos ¿Entendés? Eso O sea, yo imaginaba Ellos disputándose 35% Sí Bien Sí, 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 sí Bien Sí, sí, recontra Y por mi ignorancia Moreno y Grabois Ahora los ponemos también Pasemos No, no, pero están dentro De ese Están 4,97 Pero están dentro De ese celeste No, Moreno no No, no No, no Moreno tiene su partido Pero si no llega Unión por la patria ¿Me pasás interna Unión por la patria? Interna unión por la patria Te la tiro Dale 20,64 para Massa 4,84 para Grabois Mala 4,84 No, Grabois es una buena elección La que es un desastre es la de Massa 4 puntos Está ahí en los 5, boludo Está ahí en los 5 ¿Cuánto se esperaba de Massa, Tomás? Esperábamos un poco más de Grabois Van a ser ustedes El otro día No, me parece que hablábamos Había un fenómeno de expectativas Inflado De que lo estaban viendo Arriba, arriba, arriba Pero esto es una gran elección Para Grabois O sea, 5 puntos Hace un mes decíamos 3 25% de lo del otro Sí Y Massa 20,64 La de Massa es pésima Yo esto es Creo que en mi prode Puse exactamente esto Como reivindicación personal Que no sirve para nada También Pero 20, 20 para 20 para Massa Decías vos 20 para Massa Sí, sí, sí Yo la veía mala Mala malarda Pero vos En tu Les dije Que va a ganar Milley Sí No le ponías un 30 No, no, no Esta diferencia no Esta diferencia no Una locura De hecho yo veía Mucho más fuerte Yo veía Que la suma de Juntos por el Cambio Daba más Que Milley estaba en un segundo Pero que se proyectaba Y se los comía Y que el peronismo Estaba tercero Ahora Tomás 21 Massa Tomás Entre Juntos por el Cambio Y Unidad por la Patria Está el que entra al Balotage Exacto La diferencia son 2-3 puntos Exacto Ya viene una guerra Letal ¿Se puede decir que tácitamente Milley está en el Balotage? Sí Sí, claro Obvio Sí, porque del primero Al primero ¿Cómo lo vas a bajar? Claro Aparte tiene un porcentaje de voto Que es recontrapropio Me parece ¿Viste? Yo no sé si le va a bajar bastante ¿Por qué? ¿Vos crees que le baja? Por el cagazo Por el malatón hace un rato ¿Qué dijo? El voto, advertencia Me parece que Que le va a bajar votos Como que hay una porción de la gente Diciendo Che, a los dos les aviso Que fue un voto estratégico Exacto A los dos les aviso Tipo padre Milley Después los voy a votar a ustedes Me lo doy les aviso Como si el juez no se van a dormir Y comer Mirá que el que ganó El votante que ganó Le gusta seguir ganando Hablas del voto El voto castigo Las paso Es la misma teoría Exactamente Estoy re caliente Tomá, avivate Y encima acá hay dos Dos corrientes bien fuertes Che, loco Dos puntos Ojo Entre los celestes y los amarillos Sí Eso es una guerra De un mes y medio Con interna mediante Para ver quién es La representación del Balotash Básicamente Sí, sí Clarísimo Tenemos las otras listas Moreno ¿Cuánto sacó Moreno? ¿Está? Mirá ¿No? Cargada de datos Tenemos un dato de Del búnker Hablá ahí ¿Qué? La reta parece que no se va a presentar ¡Epa! No va a ir al búnker ¿Cómo no va a ir al búnker? No va a ir Está totalmente derrotado En su casa Pero estaba en el búnker No llegó nunca ¿No aparece? No, por eso la llamó por teléfono Ah, a ver acá Moreno Ah, claro Tienes razón Sacó 100.000 votos 100.000 votos Tienes que sacar el 1 y medio Para seguir participando No, creo que no llega ¿Cuánto es esto en porcentual? 100.000 votos no Listo Esos votos van para el peronismo Afuera Sí, pero no es nada, boludo No, no, no Bien, pero hay dos puntos de diferencia Por ahora ¿Y gente de trabajo? ¿Cuánto te lleva al peronismo? ¿Cuál? Gente de trabajo Acá no hay ninguno Partido de la hora Acá hay gente de vagancia Hay gente de Tomamos falopa Tenemos voto provincia de Buenos Aires Las internas de ellos Es increíble que nadie habla de eso Están buscando Dale ¿De trabajo, Duca? ¿Decís? No, de las internas Deben estar los tipos diciendo Bueno, ¿cuánto hay? ¿Entendés? Bueno, dale dos puntos más No, no, dale Dame más No se puede entender que no estén informando eso Esto es No, no, todavía no Bueno, van a estar buscando Buenos Aires Oh, esto es data total, Tomás Sí, sí, estamos en unos niveles de data intergalácticos ¿Esto es tuyo, Tomás? Esto es todo lo que ves es mío, Duca Sí, todo Todo me pertenece Pero Todo Todo lo que es hasta el horizonte Sí, sí Lo que toca la luz es mío Todo lo iluminado es mío Y ese terreno oscuro de allá No vayas en esa dirección ¿1.300 tipos, Bucita, de este trabajo? Son un poco más Tenemos unas No, claro, son 700 familias Trabajando en este momento Y todos tienen el catering que dan ahí Donde llegás Cuando llegás Duca, me extraña Me extraña, Duca Pero es un mundo como sumergido Que nadie sabía que existía Y bueno La nación dice que La nación se quiere pegar un tiro en la boda La nación dice que Kicillof ¿Qué? ¿Qué? Kicillof Está muy bien conectado Alfre Está amplia tu dirección Pará, boludo, de mierda Sos un gran comunicador La nación dice Kicillof Dice Kicillof Dos puntos Sene Y pero después Abro la noticia ¿No está? Ahí está Ahí está 37 ¿37? Pero para, no es como mucho mejor la elección de Axel Eso, boludo Por eso decía la nación Y le gana Le gana Grindetti a Santilli Claro, por Bullrich Boludo Mirá lo cerca que está Mirá lo cerca que está, boludo ¿Cómo? No entiendo Grindetti Iba con Pato Bullrich Sí En la interna Juntos por el cambio de provincia Y por el lado de la reta Iba Santilli Exacto Y está Ganándole Igual está muy cerca O sea, es reversible Me parece todavía No sé cuánto escrutado va Pero debe ir poco de la provincia de Buenos Aires 24% No, no, no Nada que ver Tira más data Tirate otro número Son muchos números Son muchos números ¿Qué querés saber? Que yo soy experto en el tema ¿Quién no lo brindes? Píparo ¿Cuánto está? 24 Ojo que la provincia traicionera Todavía falta un 40% Sí, falta mucho Y aparte La provincia de Buenos Aires es complejo Y la provincia se gana por un voto ¿Eso es lo que se esperaba? ¿O hay más diferencia? No, esto es más parecido a lo que se esperaba Por el peronismo Que había una gran especulación De que la retuviera Axel Igual me parece que Para los números nacionales que vimos Le está yendo demasiado bien A Kicillof Es que el dato Cuando me pasaron lo de las mesas El dato era Que había muchísimo corte de boleta O sea, en todas las mesas Había mucho corte de boleta Y eso explica un poco Pero que lo votan a Axel Y a Milley Puede ser O sea, Axel Milley O sea, lo que le convenía a Axel Desdoblar la elección Era tremendo O sea A ver, me subís de vuelta un poquito Que quiero ver la de ellos Hoy tenés a Milley La de Grindetti No la veía venir ni en pedo Pero claro Si le sacó esa diferencia A Bullrich en todos lados Es muy difícil Que igual le fue Mucho mejor a Santilli En provincia De lo que evidentemente Le fue A la reta En todos lados Hasta ahora Por lo que viene cargado Provincia de Buenos Aires Está Está rara Esos votos van para Kicillof Está rara ¿Cuáles? Los de Santilli En la general van para ¿Te parece? Ahí hay un voto también Que querían cagarlo a Grindetti Y no pudieron Che, me sorprende igual Que con el volumen Que tiene la provincia de Buenos Aires Esté tan Tan alto Axel Digo bien, ¿no? Porque 37 Versus 24 Nacional 25 casi 25 Es mucha la diferencia Y el peso específico De provincia Es más grande Que eso Salvo que falte Tanto escrutado 40% ¿40 ya va? No, es un montón Es un montón 40 escrutado Va a ser más o menos Así va a ser Ok Estaríamos cerca De Que Axel En principio Retenga Provincia de Buenos Aires En un escenario Apocalipsis total Con lo cual A nivel discusión interna También se capitaliza Mucho la posición de Axel ¿Falta la otra o no? Falta la general Sí, sí, sí Falta la general Pero acá tenés Es la encuesta Más precisa Del país Y aparte Imagínate Milley presidente Con un marxista Según Milley En la provincia de Buenos Aires No, fascinante O sea, es Corea del Norte Contra Corea del Sur Sí, sí, sí Misiles Misiles Y las porongas De él dando Misiles intergalácticos Todo cubierto por el método Vamos a cubrir la guerra nuclear Entre Nación y Provincia Tenés que poner uno de estos En la provincia Sí, sí Tenés que poner uno de estos En la provincia Vamos a llevar uno a la provincia No, pero Por favor, a nivel político Lo que se capitaliza La posición de Axel Porque si el chabón La llega a retener ¿Se acuerdan de la discusión De Kicillof? Que era Tenés que ir a presidente Tenés que ir a presidente Kicillof decía Ni en pedo Pero no sé qué pasaba ahí Kicillof es más representativo No, pero esto no Esto no lo revertía a nadie Esto no lo revertía a nadie Esto no lo revertía a nadie 25 con esa distribución Tercero, 25 Millet pasándote por arriba Eso es por Si pasa esto La leyó bien Y se viene una etapa Lo mismo que dijeron antes De la interna Sabés cuando vengan los Cámpora A decirle a Kicillof Axel no sé qué Axel va a decir Soy enano Pero tengo una poronga enorme Eso La poronga de Kicillof ¿Es intergaláctica también? En este momento Es bastante intergaláctica Bien, perfecto O sea, es otra data ¿Pero qué, los Cámpora? ¿Él no es Cámpora? No No, él se aisló No Él es Marcín No, él No sé nada Estoy re esponero No mata Marcín Un pelotudo Un chupapija Y un hijo de puta No, igual Es ¿Nosotros somos los dos pelotudos? Sí Puertas para afuera Kicillof para el planeta Tierra Por supuesto que es un Cámpora De arriba a abajo Puertas adentro Kicillof no es Cámpora Nunca fue Cámpora No es de la orga Se ha hablado en Cuatro gordos Se ha hablado Se ha hablado Y no Y básicamente Toda la interna existía Porque Más adentro Le tiene una bronca tremenda Pero con esto El único que lo estima Yo es todo lo que aprendí con vos El único que le tiene una alta estima Es Cristina Cristina dice El enano la ve Tiene la llama sagrada en los ojos Y si el enano me dice que no Es no Y le respetó eso Que también es toda una novedad Que es agarrar y decir Lo que no hará Y si no se le puede pirar Y que haga lo que no quiera hacer Exactamente Y es la idolatra también Y bueno Pero lo respetan Y ahora lo van a respetar Desde un lugar Salvo que Se modifique mucho el voto Que no creo Que no creo ¿Sabes por qué no se va a modificar Mucho para las generales? Porque todos los bloques Tienen incentivos muy fuertes Para sostener sus armados Si vos sos de Juntos por el Cambio Vos peleas cada voto Porque es la posibilidad De llegar al ballotage Entonces no es que vas a tener Una fuga A un voto especulativo Y si vos sos De la Libertad Avanza Píparo Creo que sacó 24 Si no recuerdo mal Ah ponelo Cada voto Que tengas Se va de mi ley Se va del sueño De la posibilidad De que mi ley lo haga Entonces Para mí te permite Proyectar en la provincia de Buenos Aires Algo más o menos Estable Estable de todo eso Hacemos nuestro país ¿Dónde se especula que va? Debería ir a Unión por la Patria Claro Debe No sé igual De verdad no sé Porque La otra que se puede ir Es para la Reta Pero la Reta está abajo también ¿Y Frente Izquierda? Y Frente Izquierda Se va a quedar En Frente Izquierda Yo no creo La Reta La Reta ¿Qué dice a partir de mañana? Porque esto Que nos dijeron Que no fue Al Búnker Sí Reconoce la derrota Él le tiene que hablar A su electorado Y decirle Voten a No Voten a Patricia No hay ninguna posibilidad Que diga Vayan por fuera Junto por el cambio Se está subiendo el precio Desaparece para subirse el precio En la negociación Tiene razón Se va a subir el precio Va a desaparecer unos días Vení Le van a decir No Diez veces le tienen que decir vení Porque puede ir para el otro lado ¿Y qué pide? Guista ¿Qué van a pedir? ¿Qué cree que pide? ¿Guita? ¿Caramelo? No ¿Entrada para ver a Boca? No Guita Estos están peleando Lugares Sí Guita 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 Perro Guita Guita ¿Qué cree que pidan en la política? Tag 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 No hay otra cosa Tag No hay otra cosa Con eso manejas el mundo Teca ¿Qué cree que pidan? Tag 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 No Chele Chele Leche ¿Qué cree? Pero escuché una cosa Lana ¿Qué cree que maneja el mundo? Aparte vos te crees que la reta ¿Qué le van a dar a la reta? Patricia ¿De barrendero? ¿Qué le va a dar? De nuevo La grúa ¿Le va a dar la grúa otra vez? No Si no Levantá los coches Y cobra sin lucas Por arrendamiento No Bueno Patricia En este momento Está en Su pico histórico A nivel carrera política Olvidá Te encajó Diez camiones rutini Están llegando a Sí Se olvidá Coincido Diez camiones rutini Hoy se mete una pileta de rutini Sí Le están llenando la pileta O sea Pará Los títulos Que nos llevamos ¿Qué hace hoy Milley? Paja Paja Pintadora La mejor paja de su vida La paja pintadora Paja al techo La paja pintadora Milley hoy paja pintadora Duca Duca está acá Duca se quiere pegar un tiro en los huevos Duca está acá Todos los que aposté perdí Un loser importante Esa tiraba al otro lado Y pará Traidor Traidor Patricia Pileta Duca Bueno y lo tenés a Grindetti ahí Bueno Grindetti cagó a tiro Pero pará Todo Independiente se va para arriba Toda la comisión del rujo Tenés a Grindetti Apuntando a la provincia Escucha también Ritondo está ahí Está ahí Al lado de Olvidate Sí Ritondo está ahí Escuchame ¿Dónde? Con Grindetti Toda esta época represiva Los últimos 15 días Empezó en la canchita de Grindetti Con Grindetti Mandándole bala a los hinchas Y después vino toda la seguidilla Y ganaron todo Olvidate El que está bien es Vesper Que dijo El único boludo que dijo bala y no sé qué Y perdió también Tiene menos visión política Es verdad Él lo estaba planteando Sí, sí Bala, bala y cárcel Baleo cárcel Chao Para el otro lado se fue A la tumba Él lo planteó Y lo durmieron Sí, pero la carita de María Eugenia Hoy con Enrique Saco No tiene precio Hoy duermen en cama separada Diez días antes se pasó Boludo Tenés que ser boludo Aparte Yo creo que se pasó como espía De ella, viste Por si ganaba la red Claro, estar ahí de ese lado Y se quedó sin nada Porque viste la carita Que va a decir Heidi Ahora volví No, ¿pa' qué te queremos? Quiero preguntarte una opinión Hay que divertirse con triunfos imaginarios Y también quiero esperar Luguitas, Alfred Están liberados Si quieren ir para atrás Volver lo que sea Pero si quieren quedarse Se pueden quedar igual, ¿eh? Realmente decime si necesitas Es una manera buena de echarme No, no Es una buena manera de echarme Porque los dos dicen Nos quedamos Yo voy a ir a mi casa A seguir viendo esto ¿Puedo verlo desde acá? ¿Puedo decir si gana O lo puedo ver en mi casa? ¿Puedo decir si gana Prezi Duca, boludo? Una vez, aunque sea Prezi.duca, por favor Estoy en el programa más visto En todas las redes Prezi.duca Viene con una inyección en el orto Que me tienen paralizado Chilo, de las porongas Lo quiero analizar Lo vamos a analizar Lo vamos a analizar Tendrías que hacer una tesis Sí, 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 por eso Hagamos esto Pará La poronga voladora Tendrías que hacer una tesis Aparte Duca está La poronga interna eléctrica Te agarró la pelota No, no, no Duca está empezando Empieza a calar No, porque empiezo a calentar Porque veo que está Está en esa situación Necesita Quino ahora Jueves voy Hoy es jueves Aquí no está esperando ¿Aquino está acá? Bueno, pero entonces Hacemos una cosa Tenemos también Los expertos de cenital Vamos a traer A los expertos de cenital Para que ya con datos Nos puedan decir cosas Y se la digan a Duca también Yo quiero ir al baño Vamos a traer a los expertos de cenital Y post cenital Viene Aquino ¿Y quién más está? Sorpresa Sorpresa, bien, perfecto ¿Qué es cenital? ¿Qué es cenital? ¿Una veterinaria? Es un medio extraordinario Muy serio ¿Una veterinaria? No Parece cenital Ahora te van a contar Todo lo que necesitas saber Genital Yo quiero que vengan Los chicos de cenital Porque para mí No es un número malo Para el peronismo Ok Hay esperanza para mí Ok Duca, ¿qué dice? ¿Y si lo decís vos? ¿Cómo estoy? Voy al fondo del mar Yo creo que sí Viajo a la luna Yo creo que son números Bastante esperanzadores Bueno, bueno Vamos a terminar en 30% Más o menos ¿Hoy? Sí Si terminás en 30% ¿30%? Cerca Sí, porque ella confía En la provincia de Buenos Aires Yo confío en la provincia Es lo que dice Duca ¿Vos crees que la carga De provincia Va a ir subiendo el número? Tengo esa esperanza Para mí No estamos tan mal Ok Bueno, Lucas Está casado con ella Le decís No tenemos un mango Y te dice No, no estamos tan mal Amigos Se van Éxitos Hacemos un recambio Hacemos un recambio De mesa Lo que pasa es que vos Empezaste a escalar El jueves Vení con todo Empezaste a escalar Seguí a precio Pero reitero algo Y no te vamos a poder bajar Si quieren quedarse Después rotamos No, no, no Eso tenganlo en cuenta ¿Están de las 2 de la tarde? ¿Hasta qué hora crees que señala? Mañana, Tommy 5 de la mañana 6.50 arriba Vos estás muy conectado igual ¿Eh? Vos estás muy conectado igual La data te tira Sí, la data te tira Te tira Ahora me voy a ver Estos cositos Olvidar Un técnico es un pelotudo Gente Lo tenés claro ¿De quién está hablando? Son dos chorras en paralelo esto Diciendo que Almirón es un pelotudo Pero lo tenés en claro Yo Mientras Duca dice sus opiniones Voy a hacer una recomendación Sí Mientras hacemos esto Un recambio ¿Qué bien? Un tipo de Racing Están drogados ¿Verdad? Por él ahí ¿Quién lo armó esto? Dame 10 segundos Macri armó este programa Dame 10 segundos Duca, necesito 10 segundos de tu parte Chao Duca ¿Puedes darme 10 segundos? Perro, te amo Te amo, perro Vos sos el lindo El mexicano más lindo del mundo Pero ponete pantalones largos Un día, hijo de puta Tenés 60 años ¿Les gustan los panchos? Sí Gracias por ver el video